Hola a todos, soy Redshall y estamos en Minecraft Ultra Hardcore Ya sabemos que cuando muramos lo perdemos todo y la serie se termina Y esta vez ya hemos elegido pack de texturas Este es el pack de texturas que lo ha recomendado Andy el baneado Y nos ha dicho esto, que es bueno, es este de aquí, que como se llamaba este, a ver un momento que lo mire A ver, es el Swartex Fanware Texture Pack, vale El Swartex Fanware Texture, madre dios, espera un momento, lo pego aquí, vale, para que lo veáis bien Este es el enlace para poder echar un ojillo, vale, por ahí está Ahí lo tenéis, pues es este, vale, este es el pack que estamos utilizando Y este es el otro, mira Este es el otro, vale, el Super Fome, está el Super Fome este, el Super Fome Y el Swartex, estos dos, son los que estamos utilizando Así que eso, ahí está Dice Alvarito, dice, yo tengo otro que esto bonito, si quieres Bueno, ya hemos elegido uno, ya hemos elegido uno, así que eso, si lo quieres pasar por ahí Pues le echar un ojo para tenerlo en cuenta en otra ocasión Pero este ya lo hemos elegido, así que nos vamos a quedar con este y a correr A menos que haya así, a menos que sea súper chulo, súper chulo Este, este va a ser el definitivo Dice Quimera, dice El agua se ve raro, casi no se ve, ¿no? Sí, es muy extraña Es que eso sí que me parece raro, tío El agua es como blanca, en vez de ser azul Que tiene lógica porque se refleja del cielo y demás No sé, es como raro, tío Es muy extraña, es muy, muy extraña Es muy extraña, tío Es rarísima, pero bueno, yo qué sé Dice Lord, dice ¿Miraste los míos? Sí, les eché un ojo, pero no me terminaron Por eso se está mirando más Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? El objetivo de hoy es básicamente Vamos a terminar lo de la granja esta de aquí Que nos faltaba, bueno, la mina La mina que nos faltaba hacer aquí unas cositas Que es lo de meter los ascensores y demás ¿Lo veis? Que metimos las escaleras Cuidado que no nos caigamos Que metimos las escaleras y demás Y ahí abajo hay diamantitos y cosas ricas Entonces el objetivo es básicamente Ir al nether El objetivo de hoy va a ser ir al nether No morir en el intento O sea, hay que ir y sobrevivir en el nether Necesitamos también Bueno, lo de la trampa de esqueletos Me molaría hacerla cuanto antes Eso cuanto antes la tengamos mejor Pero no sé si nos va a dar tiempo, ¿vale? Pero si eso, a una segunda Está bien hacerlo de la trampa Y necesitamos también meterle más cositas Es que para la trampa no va a hacer falta Ir al nether Entonces por eso necesitamos Primero el nether, después la trampa Para tener los ascensores Y para lo de la mina también O sea, que básicamente ahora mismo Ir al nether Va a ser el objetivo A ver, dice Lord Dice, gente, es que real te esturpa que editarlo No os gusta este A mí sí que me mola, tío Vamos a dejar los objetos Que teníamos aquí un montón de cosas De la mina Y hay que empezar Ah, sí, bueno También tenemos que empezar a hacer una cosa Que es Mira la hecha, tío Qué chula está Mola un montón Está súper chula Luego también hay que hacer aquí una bajada Hay que hacer una bajada Para poder tener un Toma ya Para poder tener Ojo, es que además estamos llenos de objetos, tío Para poder tener un sótano, tío Para poder empezar a guardar aquí cositas Tenemos que empezar a guardar Todos los objetos Tío, hay que guardar todos los objetos Y el demás Porque se va a liar ¿Esto qué es? ¿Es coverstone? Parece Parece stone casi, eh Parece stone más que coverstone Es muy raro, tío Es rarísimo Ah, por el agua Ahí dice Lord Bueno, pues si lo modificáis Sí queda guay Pero bueno El agua de todas formas Es que a ver No sé La han intentado hacer como transparente Entiendo yo La han intentado hacer transparente Que queda rara Pero Tiene como medio sentido, ¿no? Intentan hacerla como transparente No sé Pero sí que la verdad Que queda un poco rara Es extraña Para un juego queda raro Mira esto, tío Es rarísimo, eh Es que es rarísimo, tío Es rarísimo Pero me gusta, no sé Hacía un montón de años Que no jugaba un texture pack Hacía años, tío Años que no jugaba un texture pack La madera estaba aquí, ¿verdad? Sí Pues aquí ponemos unas escaleras Que las podemos hacer aquí de esto Bueno, es que ahora Ahora ponte a saber Qué narices será la de esto, eh Ajá No, aquí no me gusta Eh, a ver Esta aquí fuera Aquí igual si metemos un escalón Queda mejor A ver, un momento En plan escalón Y luego lo que son ya las escaleras Así Sí, tipo así Y ahora aquí abajo eso es Y ahora aquí abajo las escaleras Así puede quedar mucho mejor, eh Sí, sí, sí Así me gusta más Así me gusta más Vale, esta se va afuera Madre de Dios, tío Qué raro, eh Se me hace rarísimo ahora Se me hace súper extraño Y no teníamos pico Así que bueno De momento vamos a pillar este Y es para decorar la casa Tampoco hace falta hiperespacio Así no se ve Así no se ve la versión Pocket Edition Dice León Es que es una textura Esto es una textura Esto no tiene nada que ver Con la Pocket Edition Hostia, esto es una mesa de crafteo Tío, rarísimo, eh Y tiene para que podamos guardar aquí Yo qué sé Los test o lo que sea Voy a poner el bot de los comentarios Que se me había olvidado conectarlo Y así os puedo responder Al mismo instante Shaders solo para el agua Dice Anto Eso molaría, tío Sí, sí O sea, shaders solamente para el agua Me molaría bastante Pero no sé si hay de eso Me gustaría en plan shaders Que en plan para el movimiento El movimiento de los shaders Lo hacen muy bien El movimiento El movimiento del personaje este de Minecraft Es como más tosco Lo veis, es más brusco En plan miras hacia un lado Miras hacia el otro Y ya está, ¿sabes? Si no hay blur ni hay nada Pues los shaders El movimiento lo hacen también Bastante bonito Eso lo hacen bastante agradable O sea, que si le metemos Un poquito de shaders Igual queda también guay Guau, qué chulo, tío Es raro, tío Es muy raro, pero mola Vamos a hacer aquí unas escaleras Ahí, para bajar Guau, aquí tenemos un problema Que nos vamos a pegar con toda la cabeza Básicamente O sea, que esto hay que ponerlo un poco así Vale, una cosa así A ver así qué tal Vale, y otro más Ahí Guau, qué raro, eh Es muy raro, pero bueno Esto así Vale, una cosa así Entonces la parte de arriba Había pensado en que podía ser el techo Arriba podemos hacer el techo Es decir, aquí podemos hacer el techo Que completa también el contorno de casa Y en vez de tener césped debajo Lo que tenemos es madera Y queda guay A ver Había una techa F, no sé Recuerdo que te cambia la forma en la que te mueves Dice Lord ¿Cómo que había una techa F, no sé? Eso no lo he entendido Dice Anto Dice, si encuentro algo interesante ¿Por dónde te lo mando? Por recomendaciones del servidor de Discord Si estás en el servidor de Discord Es que es lo mejor O sea, recomendaciones es lo mejor Lo puedes poner por recomendaciones Y si no, incluso me puedes mandar un mensaje privado Y ya está Que si estás en el servidor Los tengo abiertos Si estás en el servidor Me puedes hablar por ahí, por privado ¿Tu skin cambia con esas texturas? Pregunta Quimera No, la skin prevalece La skin de personajes sigue siendo la misma A ver si se ve ¿Veis? La skin siempre es la misma Lo que cambia los packs de texturas Son los bloques Los bloques son los objetos y demás Eso es lo que lo cambia Tienen como las imágenes Lo que hacen realmente es cambiar las imágenes Pero tu textura sigue siendo la misma O sea, lo que es la de tu skin Esa no te la cambian Oh, ahí está Ah, pues no estoy Voy a unirme, dice Anto Perfecto Si pones el comando Exclamación Discord En el chat Te aparecerá para poder entrar Exclamación Discord Ahí lo tienes Vale, una cosa así Más o menos Ahí, ahí, ahí Ah, gracias Dice Quimera Nada Usa animaciones de personaje Dice León ¿Cómo que usa animaciones de personaje? Ahí está, ¿vale? Y ahí Lord Te acaba de pasar por ahí el Discord Ahí justo Lord Te acaba de poner el Discord del canal O sea, que ahí está Ahí lo tenéis Está muy guay Porque, a ver Tienes dos canales Principalmente O sea, hay un juego de canales ¿Vale? Hay un montón Pero así a lo principal De los más interesantes Te diría que hay dos Que uno es el chat general Donde puedes hablar con la comunidad Y eso Y jugar Y conocer a gente y demás Bueno, ahí tenés realmente Otro que es el de juegos Que el de juegos Pero eso, puedes jugar Puedes poner ahí en plan Alguien quiere jugar conmigo a Minecraft No sé qué Y entonces puedes hacer amiguetes Y eso también mola Y luego Y luego también está El de El de avisos Donde avisamos ahí Cada vez que hacemos un directo A qué hora va a ser y demás No me deja, dice Anto Lo que tienes que hacer Es copiar el enlace En vez de hacerle click Copia el enlace Y lo pegas en tu servidor O sea, en tu Discord Lo abres Y le das a unirte a un servidor Cuando le des a unirte Le pegas Le das el enlace ese Y ya está Y con eso ya te tiene que dejar Con eso ya seguro que te deja Ojo, ¿qué es esto, eh? ¿Qué es eso, tío? Eso gravilla seguramente, ¿no? Sí, ya está Gravilla Ya, dice Anto Moments Pues perfecto, tío Bueno, como mola, eh Me gusta Se me hace rarísimo Se me hace súper raro Jugar un pack de texturas Pero es No sé, es muy raro Pero me mola un montón, tío Me encanta Es como, no sé Como un aire fresco a Minecraft ¿Sabes? En plan, estoy súper acostumbrado A verlo de normal A verlo con las texturas normales Y de repente este Me mola un montón, tío Está súper chulo Es como que todo cambia, tío ¿Hay gente de todas las edades y colores? Dice Anto Sí, exactamente Hay gente de todas las edades Hay gente que Yo qué sé Hay gente más de 30 Hay gente De 10 O sea, hay de todas las edades, tío Hay de todo Ojo es de noche, ¿no? Sí, es de noche Cuidado que pueden salir aquí bichos Que creo que no está bien iluminado Bueno, madre mía Cuidado, eh Cuidado, cuidado No es bueno dejar que se haga de noche No es nada bueno Y ahora Freebo Es parte de la unidad Así que muchas gracias Freebo Por ese follow Y bienvenido a la unidad Voy a poner también la seed por aquí Para que la tengáis cerca Porque también me la preguntáis mucho Así que la dejo por ahí Así que cuando nos durmamos O cuando aparezca cualquier cosa Aparecerá por ahí la seed ¿Qué tal Freebo? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Ojo, carbonchete también Vamos a ponernos un pico bueno, tío Vamos a pillar uno de hierro Porque esto es una basura Vamos a pillar un pico de hierro Y vamos a empezar a fundir Todos los materiales Que tenemos aquí oro Y hierro a saco Y el oro El oro es súper importante, tío El oro es muy top, eh El oro es muy, muy top En un ultra hardcore Carbonchete también teníamos, ¿no? Carbonchete también hemos cogido varios ¿O no tenemos carbonchete? ¡Fua, madre mía! Ponte a buscar aquí carbonchete Aquí está ¡Buah, qué raro, eh! Se me hace súper raro, tío Se me hace súper raro Vamos a darle la mitad de la mitad Y aquí Mira, aquí tenemos un montón de hierro Vale, vale Vamos a darle aquí bien Vamos a darle caña Y aquí tenemos hierro Y tenemos de todo Y aquí, mientras tanto Le podemos ir a fundir el oro Que se vaya fundiendo el oro Aquí no tenemos macerator O sea, que no se pueden duplicar O sea, se pueden hacer glitches Y cosas así para duplicar oro Pero no me gusta Así que eso no lo vamos a hacer Pero sí vamos a fundir oro Y cosas esas Lo malo es que en el móvil No se puede copiar Ahora vuelvo Sí que se puede Puedes, mantienes pulsado O sea, mantienes pulsado el enlace Y te lo copia Así que se puede, sí que se puede Uno, dos Y un par de estos Ahí, ahí Dale, dale Así me gusta Perfectísimo Ya tenemos dos picos Dos picos bien ricos A ver, de aquí nos sobra este Este es una basura Este es una de fuera La resta no sé por qué la seguimos teniendo Eso me llama la atención Pero no debería estar Ahí se va Desde la app no deja Y dice Fabián Anda, vale, vale Eso sí que es posible De lo que es simplemente texto El móvil sí que te deja copiarlo Pero si es de la app Igual ya no Ahí ya igual no Estas son espadas de Vale, esta Esta es de hierro Y fijaos cómo cambia, eh Cambia mucho la de hierro A la de madera Cambia un huevo, tío Mola Pues a mí no me quiere Dice Dice Anto Nana Y tendrás toda la razón del mundo Tendrás toda la razón del mundo Ojo, cómo mola, tío Estoy súper contento, eh Con esta casa De normal Mira que hago Yo qué sé Hago basura Pero es que con los consejos Que nos ha dado Yusemi En plan, pues mira Así, tal Este Esto de tal forma Así puede quedar bien Con eso Ha hecho una casa Que es de locos, tío O sea, está súper chula Me gusta un montón Y mira ya que es una basura Pero creo que la casa más bonita Así de, en plan Casa pequeña Pero a la vez bonita Que he hecho en Minecraft ¿Has puesto una encuesta? ¿Qué has puesto por ahí? A ver Juega el texture pack de Kaki Lo tendría que ver Tendría que ver el texture pack A ver qué tal A ver qué es Es una encuesta, Quimera Pasa por ahí una encuesta de eso Pero eso no Son solo sonidos Dice Lord Tendré que echarles un ojo Tendré que echar un ojo Antes de nada O sea, eso ya lo miraré Fuera de cámara El de Kaki Y ya está Dice Anto Dice, pues lo logré Ya estoy en el server Pues bienvenido Anto Bienvenido Además mola porque si Si os suscribís O yo que sé O donáis y cosas esas Por ahí es por donde pongo Los agradecimientos En Instagram hice un vídeo Preguntando si os gustaba más En plan que lo pusiera por el Discord O si os gustaba más Que lo pusierais por Instagram Y eso lo puse por Instagram Y la gente que votó Fue un 50% O 50% Pero la gente que votó Era de Instagram O sea que La gente que no tiene Instagram No pudo votar Pero los Instagram Ahora sí prefieren Que lo ponga por Discord Así que lo sigo poniendo por ahí Pero antes lo que hacía Era con los agradecimientos Grababa un vídeo Y por ahí decía En plan Pues muchas gracias A tales personas Por haber donado O por haber hecho tal Y daba los agradecimientos En plan así En vídeo grabado Pero os moló más Os moló más En plan por Discord Así que Lo hacemos por el Discord Así que eso Si algún día haces una raid O yo que sé Te da por streamear Haces una raid O cualquier cosa de estas Por ahí es por donde lo agradezco A ver Ahora habría que bajar Hacia aquí por ejemplo ¿Qué tal queda esto? Es que tan así No me mola Me gustaría más Hacer aquí Con una especie de giro O algo así Un descansillo No sé Son como muchas escaleras Hacia abajo ¿No? Bueno No pasa nada Y luego aquí metemos el techo Aquí sería meter el techo A este nivel iría el techo Y luego por aquí las paredes Eso Si lo ves fuera de cámara Le quita la gracia Hombre Pues entonces evidentemente Vas a ser fuera Vas a ser fuera de cámara Porque si no me das miedo Igual yo que sé A saber que has puesto A saber que es eso Miedo me das Lord Mucho miedo me das A ver Me mola un montón Estoy súper contento Me mola un huevo El texture pack este Este me gusta Está muy chulo Hacía un montón Que no jugaba texture packs Y estoy emocionado Estoy emocionado Por este texture Me mola un montón Vamos a hacer un par de palas De hecho Vamos a hacer unas más Vamos a hacer un par de palas más Y muchas gracias Ahora Solo Walter Es parte de la unidad Así que muchas gracias Solo por ese follow Y bienvenido a la unidad Bueno Más solo que Walter O sea Más Walter que solo Diría yo ¿Qué haces con el dinero de Twitch? Pregunta León Pues de momento no me han pagado De momento no me han pagado Me han mandado un mensaje De que me iban a pagar Pero de momento no me han dado nada Así que de momento nada Pero Pensaba reinvertirlo en el canal Porque de hecho A ver Antes de poder sacar de aquí nada He pillado algunas cosas Para el canal Como lo que es el brazo Y demás Para poder mejorar La calidad de los streamings Para poder tener mejor calidad Y que esté más guay Como el brazo este de aquí El brazo del micro La cámara con la que me estáis viendo Porque antes tenía esta cámara Antes tenía esta Que esta era una cámara De estas típicas Que te regalan y demás Que aún así no estaba mal Graba en 720 O sea que yo que sé Para hacerte una videollamada O algo de eso estaba bien Pero vaya Que eso Que no daba ni de coña Para hacer streamings Va bastante mal Va en plan a 30 fps Pero súper lagueada O menos de 30 No sé cuánto Iba súper lagueada Entonces también me la pillé Me he ido pillando cosas Lo siguiente que tengo pensado Pillarme es un teclado Seguramente Me pillaré un teclado Porque este es green Hace un huevo de ruido Y también es porque me apetece Tener otro distinto Me apetece cambiarlo Y me pillaré seguramente un teclado Dice Lorpa ¿Cuándo las 5 pantallas? No hombre 5 no Ni de cerca Tengo hay una Pero esta es para ver Esta es para ver pelis y demás Por la noche Me la pongo para ver las pelis Por la noche Luego está esta Que está súper antigua Antiquísima Y luego está esta Que está la que uso para jugar Que la que uso para jugar Esta sí que está bien Esta es de 144 La que uso para jugar Esa está guay Luego la que tengo aquí a la izquierda Es una basura Y la de allí es para ver pelis Entonces esa es una IPS Es de tipo IPS Que tiene más colorchitos Eso depende de la tecnología De las pantallas Tienen como una tecnología O sea tenéis Cuando te vas a comprar una pantalla Es importante mirar El tipo de pantalla que es Si es El panel es de tecnología TN Si es IPS Si es Hay muchos Hay muchos tipos Hay muchos muchos tipos Entonces por ejemplo Así A clasificación rápida Eso No me lo sé de memoria Me lo suelo mirar Cuando voy a comprar una pantalla Cuando me interesa mirar Algún monitor Alguna cosa Me vuelvo a echar un ojo a esto A ver que tipo de tecnologías Nuevas han sacado O como a la cosa Pero básicamente El tema es el siguiente Cuando tú te compras un monitor Lo voy a poner Lo voy a reducir a dos grupos Que están los TN Y los IPS Por ejemplo Los TN Suelen tener un tiempo de respuesta Que es muy alto Súper alto Es de un milisegundo Que esos son muy buenos Para jugar por ejemplo A shooters y demás Porque el tiempo de respuesta Es altísimo O sea un milisegundo No es nada Este es súper alto Entonces las IPS Ahí van O sea las TN Van que te cagas Y las IPS Ahí por ejemplo Van muy mal Porque O bueno van muy mal Van peor Porque las IPS Tienen un tiempo de respuesta De 4 milisegundos Pero a cambio Tienes muchos más colores Por lo tanto Si vas a ponerte un monitor Para ver películas Por ejemplo Para ver películas de la cama O para yo que sé A modo de televisor O cualquier cosa Te renta más que sea IPS Porque tiene más colores Verán la imagen mejor Pero El TN Vendrá mejor Si quieres jugar por ejemplo Shooters frenéticos Y cosas así Porque el tiempo de respuesta Es más elevado Básicamente Entonces Ese tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta Cuando compramos una tele Un monitor de estos Y para cuando las 5 pantallas Pues creo que va nunca amigo Porque 5 pantallas son un huevo y medio Lo que sí que me molaría también un montón Sería cuando Porque me parece que ahora mismo Lo del Oculus Rift Y esas cosas Me parece que está Las gafas esas de realidad virtual Me parece que ahora mismo Oh, hierro Me parece que ahora mismo Están 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 un poquito regular Ostras Esto también es hierro Esto es hierro, ¿no? Sí, mira Y esto también Sí, esto también es hierro Están un poco regular Porque están como que valen mucho dinero Y aún no hay No hay Tantos juegos Como para que merezca la pena Comprárselas ¿Vale? Eso es mi opinión Entonces Me estoy esperando un poco A ver si Llegan a normalizarse un poco más Lo de las gafas de realidad virtual Y nos pillamos unas gafas esas Para jugar a camiones Que eso también me molaría bastante Pero para solamente jugar a camiones Ni de coña me compro unas gafas esas Por eso digo que me tengo que esperar A que saquen algo Que de verdad merezca la pena Porque de momento no hay Los looms por abajo Son muy chulos para decorar Dice Lord ¿Qué son los looms? ¿Qué significa lo de los looms? Vale, más o menos es así Este va a ser el suelo Así que vamos a Vamos a darle una capa más Mira, más hierro Mira que guay Más hierro Mira que guay Ojo Vale, ya no hay más hierro Ahí se termina el hierro Vale, una cosa así Por aquí meteremos el suelo Por aquí va a venir el suelo Ah, lo de los banners Vale, vale, perfecto Pues ahora le echaré un ojo A ver qué tal A ver Lo de los banners Los looms A ver Banner pattern No, esto no es A ver, míralo Se hace con Oxidacy Y con Paper Lol ¿Y esto? ¿Qué es esta pajarada? Qué movida, ¿no? Muy raro Flint and Steel Mira, mira qué cosa más rara Es rarísimo, tío Silver Tooth ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Lo del hierro Se llama Silver O sea, esto no tiene sentido El Silver es plata Silver es plata Y hierro es hierro O sea, qué clase sentido tiene esto Alien Tractor Blue Die Madre de Dios Del amor hermoso, tío Súper raro Mira el Loom El Loom es este El Loom está chulo, ¿eh? El Loom podemos hacernos uno Creo que tenemos suficiente Aunque antes me molaría más Hacerme una granja de pesca automática Que es súper fácil Ahora que tenemos oro Ya la podemos hacer, creo Creo que con eso ya nos vale Con oro Con solo oro Ya nos hacía falta Y Anto dice Voy a seguirte en Instagram Perfecto Justo ahí subí una story Justo ahí subí por ahí una story Y Zeto dice Muy buena, Rezal ¿Cómo estás? ¿Nueva serie? Sí señor Es una nueva serie Es una UHC Ultra Hardcore Es una serie Ultra Hardcore Ultra Hardcore de Minecraft Que básicamente De lo que va esta serie Es de sobrevivir Y de matar al dragón ¿Vale? El objetivo principal es matar al dragón Una vez matemos al dragón Pues eso Disfrutamos del mapa Y a disfrutar y demás ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosillas Iron Pickaxe Maravilloso Tengo que hacer también Una copia de seguridad del mundo Porque si nos matan Quiero pasaros el mundo Que es lo que hago siempre Cuando voy a terminar una serie de Minecraft Os paso el mundo Entonces Igual lo mismo Para poder pasarla Habría que hacer una copia de seguridad Así que me va a tocar hacer una Vamos a poner aquí unas antorchas Que eso antes nos falta Que nos venga un creeper por la espalda Y nos reviente Antes lo digo Antes sucederá Ya veréis Vamos a poner así un poco de antorchas Un poquito por aquí también Por las paredes Igual mejor que por aquí Porque ahora vamos a cortar esta zona O sea que no se va Se van a perder Una cosa así más o menos Y ya está Ahora Es el exclamación insta Exclamación insta Es el enlace Exclamación insta Ahí no aparece el instagram Curiosamente Pero bueno Es el exclamación insta Ya lo pondré No os preocupéis Ahí está Eso es A ver Y tú que tal Ceto Como a la cosa A ver Que más cositas Dice Lord Dice Ahora puedes hacer patterns Para hacer los vans más fáciles Patterns para hacer los vans más fáciles O sea Pues no lo sabía O sea Ah vale Hacerlo Hacerlo Directamente Ya directamente O sea Sin necesidad de De ponerlo como antes En el loom y todo eso Directamente Con ciertas cosas Ya te lo dan Pues que raro Tío Es súper extraño Pero bueno Mola Está bien Más rápido Está guay No sé Está bien Entre las cosas que hay No está mal Y aquí van a estar Los almacenes de casa Vale Y vamos a empezar a hacer esto Porque si no luego va a ser un caos Que te cagas Y va a pasar como en la serie hardcore Que al final acabé Me tuve que tirar Fuera de cámara No sé cuánto rato Clasificando cosas Porque acabamos teniendo tantísimas cosas Tío Era un asco Tío Era un asco O sea que hay que empezar a ser ordenados Desde el principio Cancelaron las shaders De Minecraft oficiales Dice Anton Maravilloso Bien hecho Microsoft Bien hecho Me cago en tal Me flipa Me flipa muy fuerte No sé por qué razón hacen eso Molaría un montón Tío Y tener una zona centralizada De mods de Minecraft Eso también sería bastante guay Y que el propio Mojang Bueno Que Microsoft sacara una API Para poder hacer los Para poder hacer las cositas Eso también molaría Y Siro Project Dice Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siro Bienvenido al stream ¿Cómo la cosa amigo? ¿Cómo fue el directo del otro día? Porque era muy Dice Anto ¿Cómo que muy? Que era una caca No sé Parece raro Dice León Dice Ponle techo a la casa Sí Luego le pondremos Que vamos a hacer también un piso arriba Entonces sí Luego le pondremos Ojo eh Aquí tenemos un pequeño problema Esto sería para bajar Pero luego necesitamos hacer algo también Para subir eh Nos hace falta hacer algo aquí para subir Y no sé muy bien el que Sinceramente No sé cómo hacerlo eh Esta parte justo No sé muy bien cómo hacerla O la ponemos Igual Mira por aquí tenemos más espacio Yo creo que de aquí hacia allá Vendría mejor Podríamos ponerla de aquí hacia allá Sí 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 Vamos a hacer eso eh Pero del tirón además Vamos a hacer eso del tirón Mira de esto O sea vamos a cambiar esto un momento Porque esta no está bien O sea así no me gusta Porque luego para escalarla Va a ser mucho más difícil Si queremos hacer una hacia arriba Que es lo que vamos a hacer Lo que queremos Hacer una de estas hacia arriba A ver no hay que caerse eh Que estamos en Estamos en ultra hardcore Si nos caemos Si nos metemos una piñata No es bueno Entonces hay que hacer una Que sea de aquí O sea de la parte de aquí central Aquí sería como una especie de descansillo Aquí vendría un descansillo Vamos a guardar aquí la tierra Que no hace ninguna falta Va es que veis Es que ya estamos llenos tío Es que ya estamos llenos Hay que hacer ya los almacenes Dice en serio Dice bastante bien Ya subí el vídeo Perfecto tío Perfecto Poca utilización Pero estaban guapísimas Me caíste muy bien tío Eres Eres muy simpático tío No sé Estuvo bastante agradable La verdad Estuvo muy bien Me pasé ahí de refilón Vi que estabas por el discord Y que ponías ahí Que estabas transmitiendo Y digo Vamos a ver que onda Y entré Y dije Joder Que tío más simpático Hola Dice Gustavo Que tal como está Gustavo Bienvenido al stream Y Zeto dice Que paso con la serie de mods Continuarás o ya está terminada Si que continuaremos Lo que estamos haciendo es alternar Vamos Una de ultra hardcore Otra de mods Y así vamos cambiando un poquillo Vamos haciendo cosas distintas Gracias Dice Zero Nada hombre A ver un momentito Por aquí Vale Ahora la clave está en Quiero hacer unas escaleras Queremos hacer unas escaleras Que suban del piso de arriba Es decir Que bajen del piso de arriba Aquí Y de aquí queremos hacer otras Que vayan de aquí al sótano ¿Vale? Básicamente Una forma fácil y rápida De subir por la casa Y que sea bonita Sobre todo eso Estamos intentando Estoy intentando en esta serie Hacer cosas de diseño Tío Intentar hacer algo Que no sea una basura Eso sería algo bastante bonito Así que vamos a poner por aquí Por ejemplo No sé que tal queda esto Pero No igual desde aquí arriba Desde aquí arriba igual mejor Desde ahí Eso es Vale Una cosa así más o menos Imagino yo Una cosa así Luego esta parte de aquí Quitaremos de ahí los hornos Y esto lo pondremos con madera Básicamente Vale Ahí está Perfecto Y ahora Aquí metemos Spruce Lab De estas Ahí Ahí está Vale Y luego aquí otra de estas Y aquí otra escalera De estas Otra escalera Y de aquí ya hacia abajo Yo creo Uy Ah vale Claro Es verdad Estos son medios escalones Así que esta hay que ponerla Pero justo aquí Esta hay que ponerla Pero justo aquí Ahí Ahí está Perfecto Ahí está Vale Ahí lo tenemos Entonces ahora esto Lo decoraríamos Cerrando esto de aquí De las madericas La cerramos Y a correr Y Bruno Ivaca Es parte de la comunidad Así que muchas gracias Bruno Por su follow Y bienvenido a la comunidad Dice Gustavo Dice Joder como hablas No te trabas Si hay veces que si Hay veces que me da la embolia Y empiezo a ir Como a medio A tartamudear Pero no O sea ahora mismo no Ahora mismo voy bien Y bueno Y que tal Como estas Gustavo Me habéis dicho mucho Que hablo rápido Me lo habéis dicho Un montón de veces Pero Pero Siempre os digo lo mismo Siempre os digo Que si hablo muy rápido Y no me entendéis Pues eso Que me lo digáis así Pues bajo revoluciones Simplemente Pero de momento Me está diciendo Que si que me entendéis Y que os gusta Que hables rápido Así que Por mi encantado Porque es mi forma de ser O sea que encantado Ese por si las moscas Dice Gustavo A ver vale Por aquí más o menos A ver Más o menos por ahí Y ahora Aquí metemos otra escalera Que lo mismo Nos vamos a quedar Sin escaleras Toma ya Exactamente Así era como la quería Exactamente Bien hecho Minecraft Exactamente A ver un momento ¿Dónde tiene el punto de anclaje La escalera? ¿Aquí? Si correcto Vale de aquí Y ahora Aquí sería meter otra Vamos a alejarnos un poco Ahí vale Y ahora con la que nos hemos alejado Lo mismo Lo mismo Hay que cogerla No ¿Por qué? A ver Ya está Vale y de aquí hay que meter otra O sea aquí otra Una cosa tal que así Vale había pensado en esto Aunque es un poco soso Porque es una escalera Como que baja y ya está Y no tiene más No sé Es un poquito soso ¿no? Yo creo que sí Un poco soso sí que es Entonces vamos a poner aquí Esto Y aquí metemos otra de Otra de estas Como para hacer un descansillo Y ya de aquí hacia abajo Que eso sí que podría quedar mejor Ahí ya podría quedar mucho mejor ¿Harker? Dice Gustavo No hardcore no Es ultra hardcore Eso lo que quiere decir es que No regeneramos vida con comida De hecho fíjate Que la comida la tenemos como Lo ves que está bajando Y bueno Es que a ver Mira un momento Te lo voy a explicar mejor Vale mira Nos vamos a comer un porsche La comida la tenemos a tope Y no estamos regenerando vida ¿Vale? La vida no se regenera Eso es por eso Porque podemos morir de hambre Pero no podemos Pero no podemos No podemos Curarnos con comida ¿Por qué me excita tanto? Dice Gustavo Digo digo que Exactamente Pues eso Mola un montón A mí también me lo paso muy bien O sea con el ultra hardcore Es que me parece algo Me parece algo maravilloso Es un modo de juego Bastante chulo Por eso Porque mola Tienes ahí el picosito De que puedes morir siempre De que la puedes amochar Y tal Es divertido Tío eso mola Eso está guay Eso me gusta Vale más o menos así Así tenemos unas escaleras Que bajan Otras que suben Pom pom Y ahí está Y aquí metemos otras Y arreglado Unas aquí Y aquí esto lo desplazamos una Aquí metemos otra Y ahí me gusta mucho más Ahí me gusta mucho más Como queda Ala arreglado Y aquí otras Epa Nos pegamos con algo Vale nada nada Está perfecto Está perfecto Así tal cual está perfecto Si esto lo cerráramos uno más Elía F en el chat Pero no Está muy bien Así está muy muy bien De hecho con vallas Y eso igual se puede poner También algo bonito Pero bueno Así vale De momento así Y estas que terminen de bajar Ahí está Y si te caes La muerte más inteligente del mundo Dice Gustavo Pues si te caes Pues a mochas Si te caes de mucha altura Pues te mueres Y ya está ahí arreglado Y aquí no ha pasado nada Que de hecho Ya hicimos una serie hardcore Pero Era una serie hardcore Esta es ultra hardcore Esta es más que hardcore Es mucho más chunga Hicimos una serie hardcore Y hubo una Que estuvimos a cero coma De morir Por una caída super tonta Haciendo una cosa de la casa O sea que hay que tener Un cuidado infinito En esto Hay que tener un cuidado Que en cualquier momento Te mueres Y ahí se acabó Y no tiene más Vale Más o menos así Vale Ahí más o menos Ahí se van Otras de las cretas Igual también quedarían bonitas En plan Como del color de la pared O blancas incluso Igual blancas Quedan que te cagas de bien O sea Blancas igual quedan guay Con esta casa Igual podrían quedar muy bien Pero bueno Luego ya miraremos A ver si las cambiamos Y ponemos de otro color O cualquier cosa Así ya hemos llegado Vale O sea así ya hemos llegado Y son bonitos Y esto me gusta Arreglado Con esto ya lo tenemos Vale básicamente Estas son las escaleras Ahí están maravillosas Y ahora el piso de abajo Lo vamos a hacer Bueno de hecho Esta sobra Esta de aquí sobra Porque el techo va a estar aquí O sea que esta sobra Realmente el suelo es este O sea realmente el suelo Es lo que hemos puesto aquí de tierra Esto es el suelo Y ahí ya metemos el El suelo pero en plan bonito Ya con madera y cosas así Y ya tenemos aquí Para poder hacer el almacén Dice A ver un momento Dice Gustavo Nunca les ha pasado Que tienen gripe Y no pueden besar a su novia Y recuerdan que no tienen Dice Gustavo Bueno pues curiosamente eso Justamente eso no Pero vaya Ahí te ha pasado Gustavo Uno Dos Vale más o menos así Ponemos esto así Y luego lo que son las paredes Las haremos de madera clarita De la manera clara esta Que hemos pillado aquí Y con eso puede quedar Bastante bonito Vale ahí Ahí vale más o menos así Dice Max Dice loco Ya he vuelto ¿Qué tal Max? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo ¿Cómo va la cosa? Estamos haciendo La parte del almacén Básicamente Hemos hecho el almacén Le hemos dado aquí un poquito de caña Y hemos hecho por aquí Un almacén rico Y a correr Luego por aquí arriba Lo que pasa con las escaleras Es que a mí me gusta hacer Como el descansillo Y luego girar ¿Sabéis? O sea una cosa así En plan como No sé Como un No sé Un poco más de cosita ¿Sabes? Un poco más de picorcito Me gusta a mí Pero bueno A ver qué tal A ver qué tal queda así Porque la cicla también puede quedar bonito No sé Entonces suelo hacer así Y luego bajan por aquí ¿Sabéis? Algún tipo de giro Algo así por el estilo Un tipo de giro Y luego suben Algo así había pensado Pero bueno Esta la podemos iniciar Un poco más hacia adelante Si no O sea en todo caso Esto lo iniciamos un peli más hacia adelante Y ya está Y hacemos el giro ese Y queda bonito tío Que el giro ese El giro ese queda crema El giro ese queda muy bonito A mí me gusta ¿Estas que son sprues? Sí Estas son sprues también Estás sin mods ¿Verdad? Pregunta Max Exactamente Estamos sin mods Esta es la serie ultra hardcore Esta lo que quiere decir Es que si Si morimos por cualquier razón La serie se termina Y el mundo se borra ¿Vale? Básicamente es eso La serie se termina Y el mundo se borra A la vez ¿Sabes? O sea se va a la porra Simplemente El mundo desaparece Que a todo esto Espera un momento A todo esto Soy muy listo A todo esto Tenemos escalonchitos Bueno hostia O sea si la otra vez Lo hicimos con escalones Ahora esta ¿Por qué no? Lo hacemos con escalones Y queda mucho mejor Tío Queda mucho más bonito Dice León Dice Para el directo Para irme a bañarme Ahora mismo León Ahora mismo lo paro Por supuesto que sí Cuando termines de bañarte Avísame Y así lo pongo otra vez en marcha Y para cuando Minecraft con mods Pregunta Pregunta Gustavo Pues para mañana Tenemos una serie de Minecraft Con 181 mods O sea que mañana Mañana mods Vamos alternando Vamos haciendo mods Ultra hardcore mods Ultra hardcore mods Ultra hardcore Y así vamos Y así vamos yendo ¿Te gusta la idea? Dice Gustavo Y dice Ah si cierto Estoy morido ¿Por qué? Ah vale Por el barraquil ese Que has hecho El barrabán ese ¿Cómo se quedó El tema del server? Pregunta Max Pues están avanzando Cryt y Usemi un montón Están avanzando Que flipas Hoy Hoy les echaré una mano Yo también Hoy me meteré yo también En el server Y ahí va O sea que en breve En breve va a salir Max En muy breve sale Ojo dice Max Pero a ver En breve En breve no significa Esta semana Ya os aviso En breve no significa Esta semana Pero cerca de esta semana O sea no Quiero sacarlo cuanto antes Lo que pasa es que es eso Nos hemos emocionado Al principio el server Iba a ser una cosa Mucho más básica Y al final Nos hemos emocionado Nos hemos emocionado Y hemos dicho Vamos a hacer algo Que esté chulo Y nos hemos metido ahí A liarla A ver si A ver si podemos hacer Una cosa que mola mucho Y de momento Está yendo De momento está yendo La cosa bien Así que ya veremos Luego a ver Aquí hay una cosa graciosa Y es que podemos hacer Como hemos hecho antes Podemos hacer aquí arriba Podemos hacerlo de media Media balda Y así evitamos que aparezcan Los bichos Que eso está bastante bien Así evitamos que aparezcan Los bichos Que por cierto Al mismo estamos durmiendo Pero al interperio Completamente Es una cosa bastante bonita El sol me gusta un montón Tío El sol así Me encanta Es una cosa preciosa Es una cosa preciosa Dice León Dice Escúchalo Escúchalo Píntalo de negro ¿Con qué lo pinto? Con tinta de calamar Las trujo así Y empiezo a pintar así De negro ¿Son los subs? Dice Max Sí exactamente Va a ser solamente Suscriptores Va a ser Con una especie de regalo Que me apetece hacerle A los suscriptores A la gente que decide Apoyar el canal Y demás Me apetece hacerle ese regalito Y me parece maravilloso SR dice Gustavo No, no tenemos SR Porque 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 este episodio Se resuelve a Youtube Básicamente Estamos haciendo Esta serie que estáis viendo ahora Se resuelve a Youtube Por lo tanto Por lo tanto Eso No tenemos el SR No lo ponemos aquí No sé cómo meter esto No sé cómo hacer esto Para que quede más o menos decente Vamos a hacerlo con el suelo Así ya está O sea Todo el suelo a la misma Y a correr Así Que por aquí sí que pueden aparecer bichos Pero bueno Da igual No pasa nada Canal de Youtube Pregunta Gustavo Si pones el comando Exclamación Y Te aparece Te aparece Exclamación Y Y ahí te aparece Para poder echar un ojo Y si te mola Pues eso Estamos resubiendo Estamos resubiendo Esta serie hardcore Estamos resubiéndola Y haciendo también más cositas Estamos ahí dándole a A Minecraft con mods Y luego también Se ha resubido la serie hardcore La primera de todas Ya está terminada Y más cositas Tenemos ahí más cositas Así mejor Así es mucho más fácil Así no tenemos que coger Tanta madera Y queda igual de bonito Así O sea Hacemos los slabs Los slabs son maravillosos Tío Para construir En survival Son maravillosos Porque te ahorras un montón De materiales Te ahorras un huevo Vale Así sí Así sí Así sí que me mola Así está perfecto Este lo pillamos Y ahora estos Las iremos quitando E iremos poniendo Las antorchas En otro sitio A ver Ahí Pop Ahí está Vale Ahora estas antorchas Las metemos en otro sitio Y a correr Y así ya no aparecen bichos Por aquí más o menos Por ahí Juega Resident Evil 4 León Las recomendaciones Las puedes poner Por el servidor de Discord Del canal Si me las pones aquí Ya te lo comenté El otro día Que este no es el sitio Ponlo por el servidor De Discord del canal Por ahí En el canal de recomendaciones Ahí las tienes Dice Max Dice dentro de 5 días Recupero el Prime Perfecto tío ¿Cuánto delay Llevas en Youtube? Pues de la serie de mods Un huevo y medio De la serie de mods Un montón Porque empecé Empecé a resubir La serie de mods Pero Es en plan Era imposible Ponerme al día Era completamente imposible Porque mi ordenador No renderizaba los vídeos Tan rápido Como yo grababa En Twitch Porque ya sabéis Que los directos Que hago son muy largos Entonces los hacía larguísimos Los hacía como de 6 horas Entonces imaginad Hacer un directo de 6 horas Que son 6 horas del día Que las gasto En hacer el directo Y después Y después En plan Coger el vídeo Que pesa un huevo Editarlo Y renderizarlo Que la renderización Cuesta de Pues imagínate 2 horas de vídeo De renderización Igual me costaba 3 horas y media O más ¿Sabes? O sea de renderizar Era imposible Era completamente imposible Ponerme al día Era imposible Entonces No sabía muy bien Por dónde tirar Y nuestro amigo Santiago Me dijo Regresar Y mira Mira Twitch Que tiene una forma Que es para Editar y subir el vídeo Directamente a Youtube Y dije yo Ostras Pues eso Eso me viene Que te cagas de bien Santiago Y lo miré Y efectivamente Y tenía eso Entonces ahora Lo estoy haciendo con eso Lo que pasa es que Aún así Ponerme al día Con la serie de mods Ahora es difícil Porque tenía muchos episodios Retrasados Pero bueno Poco a poco Lo estoy haciendo Y esta de aquí La de ultra hardcore Esta si que va al día Esta va perfecta Esta es Cuando grabo Ya directamente Corto el vídeo Lo edito Bueno lo edito Lo corto en trocitos Y luego ya lo subo a Youtube Y Fabian Ha puesto por ahí El modpack Si que el modpack Caray me lo tenemos Lo que tengo que poner Son las texturas Eso si que lo tengo que meter Tengo que meter Lo de las texturas Y tengo que meter también esto Para que esté por aquí A ver cual ponemos Para que esté también El de la textura Esta Lo del pack este De texturas Vamos a hacer unas más De estas Vamos a meter aquí Unas pocas más Así Ahí vale Y con esto Con esto ya nos llega Con esto ya tenemos suficiente Para poder Para poder terminar el suelo Con esto ya nos llega Ahí Toma ya Si la lío Si no la lío Si que nos llega Si la lío No nos llega Aquí No sé por qué Si lo pones abajo Si lo pones en la capa de abajo Rompes el de abajo Y el de arriba Pero si lo pones solamente En la de arriba Rompela de arriba O sea si tú vas a romper Uno que está arriba Te lo cargas sin problema Mirad Si solamente quiero este No pasa nada Ah pues mira ahora no Ahora si que la he liado Es si no están juntos ¿Verdad? A ver este si Correcto Es si no están juntos Si no están juntos Te llevas uno Si no te llevan los dos Si quieres te ayudo con las texturas Dice Fabián No solamente es hacer el comando Y ya está Únicamente es hacer el comando Y arregla Si lo dices por eso Solamente es hacer el comando ¿Cuánto ibas en Minecraft? Pregunta León Pues llevo Diez años jugando a Minecraft Casi Casi diez años ¿No? Por ahí Nueve y diez años Llevo por ahí Y Pacu Dice Bueno apóstol y murcelaguito ¿Qué tal Pacu? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cositas? Así Vale Vamos a poner una cosa así Más o menos Y arreglado Por las esquinas no Porque las esquinas van a Por las esquinas va Lo que viene siendo la pared Por las esquinas vamos a meter la pared Y luego ahí al fondo Meteremos los cofres Y arreglado Y con eso ya lo tenemos Diez años Dice Gustavo Sí señor Madre mía Anda Anda que no ha llovido Y Fran Ha puesto ¿Qué es eso? A ver Eso no sé qué es ¿Qué es eso? No sé qué es Pero bueno Bienvenido Fran ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream No sé qué ha pasado por ahí Pero correctísimo me parece Bienvenido al stream Ahí lo tenemos Ahora sí Ahora sí Así sí Ahí está Genial Pues con esto ya lo tenemos Vale Más o menos Aquí haremos los cofres Por aquí metemos los cofres Y demás Que puede quedar chulo Tío Esto puede quedar bien Dice León Dice bueno voy a ir a bañarme Vale perfecto Avísame cuando termines Y pongo otra vez el stream Vale Avísame Dice Paco Dice bien Gracias por preguntar Nada hombre A ver Vale Y esto así Y aquí metemos Escaleritas Aquí Vale Y dejo ya la zona marcada Esta es la zona marcada Simplemente pues para saber Que eso Que por aquí podemos hacer Un segundo piso Y todo eso Vale Sin ningún problema De momento lo vamos a dejar así Y ya está Sin más Para marcar simplemente Que esto va a ser el segundo piso Ah vale Dice Fran Dice es a ver Pero a ver Vale vale Entiendo Entiendo Que tal Fran Como va la cosa Somos tocallos de nombre Por cierto O sea nos llamamos igual Si eres Fran Sin K al final Nos llamamos igual Porque hay un montón de gente Que se llama Frank Y mi jefe Bueno Uno Uno de mis jefes Antes me llamaba Frank Tío Se confundía todo el rato Y me llamaba Frank Constantemente Con K al final Yo bueno Pues si te has encipotado En que Frank Yo no te voy a llevar La contraria amigo Si estás encipotado Que me llamo Frank Yo no te voy a llevar La contraria Ahí Vale pues más o menos así Ya lo tenemos Ahora simplemente Le damos unos cofres Vamos a hacer unos cofres ricos Ay que ricos Vamos a hacer unos cofres aquí Y ya Nos ponemos a clasificar Las cositas Y eso es una maravilla Tío Porque ya podemos Tener las cosas Más o menos limpias Que eso Eso da un gusto Da un gusto Mira mira que bonito Ay que bonito es el cofre Que cosa más bonita Que tiene una llave Para poder cerrarlo Soy Frank Sin K Dice Frank Pues entonces si Somos tocados de nombre Tío nos llamamos igual Vale ahí va un cofre Un corfe ¿Cuánto ocupa esto? 1, 2 1, 2, 1 Vale Pues entonces podemos poner A ver como hacemos Lo de los cofres Podemos meter Se pueden poner encima Unos de otros O sea que no hace falta Hacer lo de antes de ponerlo Uno aquí delante Y otro detrás Y demás Eso ya no hace falta Ahora se pueden stackear encima Y se pueden abrir Sin ningún problema Mira Ahora veréis ¿Dónde está? Oak Planks Mira esta es misma Vale vamos a hacer con estas Bueno con las sprues mejor Porque las sprues si que nos sobran Tenemos sprues de estas Si las sprues de momento nos sobran Así que vamos a darle aquí Ahí vamos a hacer Mira 4 cofres por 4 Dice Gustavo Dice soy nuevo Y no ha aparecido la alerta Pues las tengo abiertas Tío Gustavo No sé que has hecho Ha hackeado Twitch A ver Me ha salido No me ha salido Gustavo No me ha salido eh Ha hackeado Twitch amigo Ha hackeado Twitch Porque la alerta no me sale ¿Qué has hecho? La han liado tío La han liado ¿Por qué no me sale tu alerta? Bueno igualmente Muchas gracias Gustavo eh Si le has dado Si le has dado al corchonchito Y no ha salido la alerta Eso es cosa de Twitch O cosa tuya Porque la ha hackeado Hacker Y demás Mira lo ves Así por ejemplo Puede quedar bonito Así Luego los cofres Si ponemos un cofre encima de otro No pasa nada Porque se abren igual Este y este se pueden abrir No hay problema No hace falta hacer lo de Lo de antes de meter Una escalera encima del cofre Y luego se pasa Eso ya no hace falta Eso ya no es necesario Ahora los cofres se pueden abrir así Y tan ricamente tío Y te los clasificas como más te guste Así que podemos meter aquí La zona de las madericas Podemos meter aquí Arriba la zona de las piedras La zona de los ores ¿Sabes? Todo eso Y ya empezamos a clasificarlo bien Y tenerlo bonito de verdad ¿Sabes? En plan tenerlo guay Entonces aquí ahora podemos meter En plan Tierra, piedra y todas esas cosas Que eso es a patadas Hay un montón de tierra, piedra Y todas esas pasuras Eso se llena muy fácil Puedes hacer barriles también Dice Fabián Sí, lo de los barriles también Lo que pasa es que los barriles Son como los cofres pequeñicos Los barriles lo que tienen es que Es lo mismo Es idéntico a un cofre pequeñico Lo único que no necesita abrirse O sea que si los metes Y lo incrustas dentro de por ejemplo El suelo Funciona perfecto Quiero decir O sea podemos tener por ejemplo Aquí barriles Y funciona exactamente igual que un cofre O sea no necesita abrirse ni nada O por las paredes ¿Sabes? En plan con un bloque de estos sólidos encima Y funciona igual Los barriles son maravillosos Lo malo es que no se pueden destaquear Y no puedes tener algo así de grande ¿Sabes? Con un cofre de verdad Que aquí podríamos coger y meter Toda la tierra ¿Veis? Puedo meter aquí por ejemplo El cofre de tierras El de tierra De gravilla De todas las apasuras Y las metemos aquí en una misma Y luego otro cofre Que sea para la cobblestone Por ejemplo Entonces eso con los barriles No se puede hacer un cofre Que sea así de grande Pero bueno Igualmente molan un montón Tío Están muy chulos Vamos a coger la tierra Cogemos la gravilla también Pillamos por aquí un poquito de cosas Y así poco a poco Pues lo vamos organizando Eh... Más... Necesitamos unos pocos más cofres De estos Vale, cuatro Ahí Popo, popo, popo Hacemos dos más Y así podemos meter ya Toda la tierra Y todas esas cositas Y ya lo tenemos todo organizado Y nos vamos para el nether Vamos a... Vamos a hacernos un pico de diamante Así Y si le damos shift click Eso es otra también Si le damos shift click Eh... No se... No se unen ¿Lo veis? No se unen Lo que pasa es que claro A ver aquí como no metemos un shift click Que es lo interesante A ver aquí como no metemos un shift click Para unirlos Y poder abrir este cofre Pues así por ejemplo Metemos aquí una de estas Y hacemos taca Y a comer Y ya está Y a correr Otro truque Arreglado Y ahí lo tenemos ¿Vale? Aquí por ejemplo podemos meter la piedra Lo que viene siendo toda la basura Pues todo para dentro Landesite Maravilloso bloque Que no sirve para nada El diorite Otro que tal Y espérate que ahora se viene el tercero Que es el granite Maravilloso Si señor Perfectísimo bloque Únicamente útil para decorar Vamos ¿Tú puedes? Ahí está Ahora sí Y en este vamos a meter la tierra y la gravilla Por ejemplo En este le metemos tierra y gravilla Y en este lo que viene siendo la piedra La cobblestone Todas esas cosas Mira el perreo Dice Gustavo ¿Te gusta el reggaetone? A mí no Pero si te mola Andale muy fuerte a eso Dice Cero Dice Si hacemos Shift Click No se unen Lo que hay que hacer es click derecho Para que se unan O si eso Shift Click en un lado Que imagino que sea a lo que te refieres Imagino que sí Eso sí Pero lo vamos a probar si quieres Lo probamos ahora mismo amigo Un segundito y lo probamos A ver un momento Vamos a darle unos pocos más Y probamos eso que has dicho Que es interesante Eso si funciona Puede ser bastante bonito Vamos a probarlo ¿Vale? Shift Click has dicho Shift Click en un lado Ole que sí Sí señor Esa es muy buena también Sí sí así Perfecto sí señor Siro Lo que has dicho es totalmente correcto Sí señor Funciona perfectísimo Vale Y ahora aquí Vamos a meter Taca taca Vamos a meter uno aquí A ver si somos capaces Ahí perfecto Y otro aquí arriba Ahí está con tu truqui Con tu truqui Ahí lo tenemos Ahora lo malo Lo chungui Va a ser que aquí arriba Sí que se puede liar Aquí arriba ya sí que se puede liar Entonces lo que vamos a hacer Es meter slabs Metemos slabs Que así ahorramos maderitas Y se permite que el cofre se abra O sea metemos aquí un slab Y a correr Y solamente con eso Ya estaría funcionando perfecto Dice Gustavo Dice vivo con el miedo De que un reguatorero Me diga ya tú sabes Y yo no sé Maravilloso Vale por aquí Esta la dejaremos auxiliar Vale en caso de que se nos pete Estos pues Empezamos a llenar estos Y de aquí por ejemplo Podemos meter los Los ores Aquí podemos meter en plan El hierro y todo eso Ya ha terminado Ya ha quemado y todo eso Y ya está y listo Y a correr Nos hace falta que el black help También es bastante interesante O sea que si conseguimos Guau como mola eh Si conseguimos Si conseguimos kelp Sería algo bastante bonito de ver Hay que hacernos también un mapa Que eso lo haremos en breve Nos haremos un mapa Y nos haremos de exploración Porque tenemos que explorar las zonas O sea que Todo ese tipo de cosas Hay que hacer ahora Aquí metemos los ores En plan de lingotes En plan hierro Oro Ese tipo de cosas Y luego abajo Podemos meter los ores Más tipo Reston Lapilazuli Ese tipo de cosas Lapilazuli Reston Diamantitos Aquí hay un poco más de hierro La pólvora no es un ore Pero vale Vamos a pillar de aquí también la piedra Vamos a meter Mira aquí había madera también Esto vale Más o menos así Y luego el tema de los cultivos Y la comida Que eso también hay que dejarlo Por aquí cerca Luego los drops de los enemigos Ese tipo de cosas Esto no sé muy bien dónde dejarlo Haremos un cofre de otros también Haremos un cofre de otros Y otro de cultivos también Olirazal Dice Víctor ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo ¿Cómo va la cosa? Aquí la maderica Vale Aquí vamos a meter la maderica Maderica rica Aquí todo madera y demás O sea esto en madera va a ser pura Esto va a ser madera pura Y arriba meteremos madera refinada ¿Que tenemos los cofres? No tenemos cofres Pero no pasa nada Luego hacemos Aquí vamos a meter más cobblestone Bueno cobblestone de hecho Igual deberíamos meterla En un único de estos cobblestone Y luego aquí arriba por ejemplo Andesite, granite Toda esa tontería Todo eso para adelante O bueno da igual Vamos a dejarla por aquí Porque de todas formas La andesite y la granite Y esas cosas Normalmente no se suelen usar O sea que No creo que las usemos Salvo si las hacemos para decoración Pero ya me extrañaría Aquí vamos a meter también Los diamantitos Y aquí pues yo que sé La redstone La pilazuli Y demás Y el carbonchete Venga el carbonchete También se viene aquí abajo Y ya está Y así lo tenemos súper organizado Tío Esto es maravilloso Luego Vamos a buscar las cosas Que de verdad Que va a ser una locura Va a ser maravilloso Aquí tenemos un montón de madera Que la podemos ir pillando Y la metemos en la zona de madera Está bien una puerta Y nos llevamos los cofres Vamos a llevar nuestros propios cofres Y así los usamos también para decorar En plan abajo Para poder tener más cositas Y Jorjito dice Buenas tardes Resal ¿Qué tal Jorjito? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo ¿Cómo va la cosa? Muy buenas Vamos a meter aquí los cofres Mira Este va a ser de madera procesada Esto es de aquí arriba Madera procesada Y esto es madera sin procesar ¿Sabéis? Esta que es en plan así Así tal cual Sin procesar En plan maderica buena Pues esta Strip de estos también ¿Vale? Y aquí metemos Toda la madera procesada Todas las vallas Todos los derivados Los palos La crafting table Los sprues El bol Todas estas cosillas ahí Y luego otro que sea de comida Aunque el de comida El de comida me gustaría Tenerlo arriba ¿Vale? Ese sí que me molaría Tenerlo en casa Aquí un cofre chiquitico De comida aunque sea Para llevarnos la comida rápido ¿Sabes? Para tenerla muy a mano Y otro que sea de herramientas Por ejemplo O otro de otros Así Y la casa nepe ¿Qué significa nepe? De Gustavo dice Si te das cuenta 2019 a través Ah al revés Es 9102 ¿Qué me intentas decir con eso amigo? Si le quitas el 0 y el 2 Queda 91 Que no significa nada Pero gracias por leer Maravilloso Gustavo Muchas gracias Buena teoría Buena teoría conspiranoica Sí señor Ah bueno Casas con forma fálica La verdad es que no estaban Dentro de mis planes Sinceramente O sea Hacer casas con forma fálica No es uno de mis planes Ya lo siento Gustavo Pero no era uno de mis planes hacer Quería hacer otro tipo de casas Un poco más No sé Un poco distintas A eso Pero bueno Lo consideraré La casa fálica esa que comentas Lo consideraré Ya lo he considerado No Ya está Uy Menuda piñata acabamos de hacer Menuda piñata más rica Acabamos de hacer Po 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 Pues más nos vale guardar las cosas rápido Ja Ahí está Po 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 Vale ya está Arreglado Y así nos llevamos un cofre Y ese cofre va a ser el de la comida hecha Así cuando pasemos al lado de la puerta Cogemos la comida y nos vamos de exploración Y ya Y ya está Ya prácticamente ya lo tenemos hecho Hay que hacer un cofre que sea de otros también Aquí por ejemplo Mira aquí van a ser otros Estos cofres van a ser de otras Otras cosas En plan Herramientas que nos hagan falta O que ahora mismo nos hagan falta Caballitos Yo que sé Cosas de esas En plan Otros Otras cosas Oak saplings Bueno esto Esto es más tipo madera y demás Pero bueno Cultivos Tenemos que hacer una zona de cultivos Hay que hacer aquí varias Varias cositas Vale más o menos así Ojo Mierda la ha liado La ha liado que flipas O no 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 Espérate No 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 Si 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 que la ha liado Lo guay sería meter aquí una columna Y aquí meter otra columna Porque luego esto En plan Esto no va a estar así vacío Entonces claro evidentemente Menuda liada tío Pero bueno no pasa nada No pasa nada No pasa nada Lo vamos a dejar así Porque me da una pereza que te cagas Volver a cambiarlo Así que lo dejamos así Y ya está Y a correr Vamos a dejar por aquí estas cosas Y a correr Y ya lo tenemos Vamos a dejarlo aquí todo Y ya está sin más Luego ya lo cambiaré Lo digo porque A ver luego tened en cuenta Que esto aquí se va a poner una pared Que ahora mismo no está puesta Pero se pondrá Pondremos aquí una pared bonita ¿Sabes? Algo para que esté medio decente Y Y entonces claro Esta zona de aquí Quedaría raro si aquí metemos otro cofre Por ejemplo Entonces había pensado hacer aquí unas columnas Para que quedara chulo Unas columnas con unas escaleras O algo así Vale A ver León No pongas ese tipo de comentarios Anda amigo No pongas ese tipo de comentarios Me alegra mucho que te hayas bañado Y te lo hayas pasado bien Pero Pero no pongas ese tipo de cosas Anda A ver Vale Vale más o menos así Más o menos así Así ya está bien Vale Así ya lo tenemos Listo Arreglado A correr Lo vamos a dejar ahí todo Y metemos esta A fundir Y nos vamos de exploración A ver por aquí A fundirse Ahí está Y ahora metemos Espadas de Eso es lo que digo Espadas de piedra Ahora mismo ya no las necesitamos Espadas de piedra Las guardamos Porque esto ya es caca O sea ya nos vamos a llevar Las espadas de hierro A partir de ahora Full espadas de hierro Un hacha También de hierro 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 Shovel Una pala Se llevaron las palas Sí Las palas de Las palas aunque sean de piedra Están bastante bien O sea las palas de piedra Están guay Porque no cambia tanto De una de piedra A una de hierro La verdad es que no cambia tanto Nos llevamos unas cuantas palas Y ya está Esta por ejemplo sobra Con tres palas Yo creo que lo mismo nos llega ¿Se puede unir como antes? Antes se podía hacer así Unir la durabilidad Sí, toma ya Pop Ahí está Maravilloso Más cosas Necesitamos también Un cubo Lo vamos a llevar Por si hay que hacer un water drop Alguna cosilla Siempre es bueno llevar un cubo Y el escudico Que ya lo tenemos Y vamos a hacer nosotros Espada de hierro Y ahora ya sí A correr Ya estamos Un par para la espada de hierro Tres para el pico Tres para otro pico Y creo que ya Con esto ya estamos Vale, más o menos así Así llevamos bien Así más o menos ya lo tenemos Luego antorchas ya tenemos Y listo A la aventura Y Diego Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias Diego Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Eso es un clásico Dice Dice Gustavo ¿El qué? Lo de Lo que me habías dicho antes De la forma de la casa No hombre, no Dice León Dice Reza ¿Nunca te ha pasado Que te bañas Y el agua sale fría? Hombre, pues yo lo que hago Lo primero de todo Es cuando abro el grifo No me meto debajo Eso es lo primero de todo Yo lo que hago es abro Toco con la manito Y miro a ver Qué tal de temperatura Cuando está mi agrado Entonces entro dentro Así que Sé exactamente Si el agua sale fría O no sale fría ¿Sabes? Eso Eso te lo recomiendo Si te ocurre eso Te lo recomiendo Y Alejandro Arrieta Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias Alejandro Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Aquí Vamos a llevarnos esta madera Y ya estamos listos Para irnos de aventuris Hola, apañado Ahí se viene Dice Alejandro Y dice Hola, ¿cómo se llama ese mod? Se llama Minecraft Es un mod del GTA V Que está bastante bien La verdad Y no sé Yo me lo paso muy bien jugando Y Carl Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias Carl Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Vamos palos Que vosotros podéis Que no salían Vale, de aquí metemos Pico Pico Dos picos Ahí están Pop, pop, pop Y espada Y espada Bueno, una espada Ahí está Vale, así más o menos Vamos bien Ahí estamos listos Vale, ahí lo tenemos Vale, más o menos así Ahí lo tenemos funcionando Vamos por allá Ahora cuidadito Que no nos venga por aquí un creeper Que no abramos nunca esta puerta Y aparezca un creeper Que eso sería algo bastante horrible Y ya estamos listos Y ya estamos listos Para irnos a aventuras Es rarísimo lo del agua Así tío Se me hace extraño As fuck O sea, me hace súper raro Ojo Cultivacos que tenemos Pop, 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 pop Vamos a hacer Vamos a procrear a las vacas Ya que estamos Porque es interesante Tener comida Eso siempre mola Y había pensado En explorar directamente La mineshaft esa Esa también es una opción Que está bastante guay Aunque ahora mismo es un poco peligroso Porque no tenemos cosas Ah, bueno Y el pico El pico de diamante Tío, hay que hacernos un pico de diamante Y antes de que se me olvide Y una mesa de encantamientos Y ya nos vamos A por obsidiana Para poder hacer el portal Al nether Que es algo bastante bonito Ojo, eh Está súper chulo, tío Me gusta un montón Las texturas De cómo funciona la granja Ojo, y la virgen Las semillas que tenemos Pop, 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 pop Hay que hacer también Un poco de exploración E intentar buscar un poblado Eso también es muy clave Buscar un poblado Es muy top ahora mismo Pop, 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 pop Ahí está Una cosa así Vale Esos son 64 Y otros 64 Ahora cuántos tenemos Voy a poner 60 En vez de 64 Que así luego es más fácil ponerlo A ver Nos han quedado 44 No La he liado, tío La he liado, que flipas Me he caído en tal Soy tontísimo No quería hacer eso En el momento en que he saltado He dicho No Y esto Y la he chafado, tío O sea, que fail A ver, mira Aquí tenemos otra hacha de hierro Esto me gusta Lo vamos a pillar Va, una cosa así Salúdame, pro Dice Dice Máximo Pro El gamer ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Dice Hola, gente Soy nuevo ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, amigo ¿Cómo va la cosa? Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí Tenemos un montón de trigo, eh Esto hay que tradearlo con los aldeanos Pero como unos desgraciados O sea, que cuando encontremos un aldeano Que nos tradea pan o trigo A cambio de esmeraldas A ese tío hay que timarle Pero como si no hubiera otra, eh Hay que timarle Pero como si no hubiera otra O sea, le dejamos Le dejamos totalmente despojado de esmeraldas Ese es nuestro señor Me saludó Dice Máximo Claro que sí, hombre Siempre que ponéis hola Os saludo Siempre O sea, que Cuando no hay que entrar Dices por ahí hola Y ya con eso Yo te saludo A ver Dice Gustavo Dice Disculpe Aquí ¿Me puedo decir dónde queda la calle? Sí, maravilloso Sí, ahora te lo digo, amigo Ahora te lo digo Hola por mil Dice Gustavo No, pero hombre Me refiero a si entráis Evidentemente Me refiero a si entráis Qué raro se ve el cultivo también Dice Quimera Sí, sí, sí Qué verdad Se ve súper raro, eh Se ve rarísimo Pero a mí me mola un montón, eh Me gusta mucho Me gusta un montón lo de Eso, que cambia En plan, es distinto Pero mola un huevo, tío O sea, es precioso Ahora, lo que hay que hacer es Tenemos que ir con mucho cuidado Porque esto es ultra hardcore Lo que quiere decir que no recuperamos No recuperamos vida con comida Eso lo he dicho ya 800 veces Pero lo voy a repetir Por si acaso alguien es nuevo Y no sabe lo que es el ultra hardcore No recuperamos vida cuando comemos Sino que solamente se puede recuperar Con manzanas doradas Y cosas así Y con una sopita que está muy rica Que es una sopa de setas Que esa le vamos a dar caña No, lo siguiente Hay que llevarnos la sopita de setas Pero ya ¿Dónde está la Murrum? Las tenemos por aquí Deberían estar aquí Si las hemos dejado Mira, aquí hay Brown Brown Murrum Que tenemos súper pocas Las setas Las setas Si mal no recuerdo ¿Qué onda con las setas? Se pueden proliferar, ¿verdad? Se pueden proliferar las setas Sí, pero tienes que hacerte Como una estructura Para poder proliferarlas ¿Les afecta al Bowmeel? No me acuerdo esto ya, tío Esto, pero vamos Esto es antiquísimo Esto es antiquísimo Si tenemos huesos Lo podemos probar Sí que tenemos huesos Perfecto Vamos a probarlo Vale, Bowmeel Maravilloso Por cierto, una textura bastante bonita Bowmeel Pólvora No, aquí no tenemos Ah, mira Aquí están las otras setas Esto no va a venir bien Y Gustavo Está haciendo hosting Con unas buenas personas Así que muchas gracias Gustavo Por ese host tan rico, tío Si se afecta Dice Lord Entonces perfecto Pero era de una forma curiosa O sea, tenías que hacerle Como una especie de techo Las tenías que techar Para que fueran bien Y Josué Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias A Josué Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Las tenías que techar, ¿verdad? Si mal no recuerdo Había que techarlas Habría que ponerles ahí un techo Alguna cosita de estas Mira que hay de ahorita Este feo Fuera Pero para ponerlas Tiene que ser en miserio O en potzol ¿Qué es potzol? No sé qué es en miserio, tío No sé qué es en miserio El potzol Eso se puede hacer Hay alguno que se pueda grafitear Porque me gustaría bastante La verdad Es una cosa bastante bonita Vale, igual Sin techo De no recuerdo qué No, no A ver Yo recuerdo que era que Les tenía que dar O sea, no les podía dar la luz Si les daba la luz Se liaba Entonces tenías que ponerles un techo Buah, pero esto hace mil años, tío Hace tantos Hace años, tío Pero años, eh Que no me da por cultivar setas, tío Ha tenido que ser en ultra hardcore Necesitamos las Oxidaisy Eso también nos hace falta Que por cierto Un momento ¿Qué textura tiene las vacas? Bueno, las ovejas Son lindas, tío Uy, le acabo de dar Le acabo de dar bombil a la oveja Lo mismo la haría un poco ¿Esto qué es una Oxidaisy? No Azurebluet Está fuera El Micelio de las Islas Seta Y el Pozol En Megataiga La Virgen, tío O sea, va a ser difícil, ¿no? Pues eso es una de las cosas Que tenemos que hacer Eso es una de las cosas Que tenemos que hacer Sin lugar a dudas Esto hay que cubrirlo Porque cuando salgamos de aquí Tenemos que asegurarnos De que no haya creepers Evidentemente O sea, que esto Petadísimo de De antorchas Pero vamos De calle O sea, sin pensarlo Ni dos veces Esto petadísimo de antorchas Ahí, una cosa así Hay que asegurarse De que ahí Cuando salgamos No va a venir un creeper Eso tiene que ser Vamos Sí o sí Vale, una cosa así Más o menos Y así Ah, bañado Vale, más o menos así Ahí vamos bien Así salimos de esto Y al menos Si nos disparan Nos disparará un arquero Pero nos dará tiempo A protegernos Aunque sea un poco Juega Juegos de Terror Dice Máximo Eso lo hago Normalmente los especiales Cuando hacemos un especial Un especial 100k O sea, sí Un especial 100k Un especial 1k Un especial 2k Y demás Entonces suelo jugar A juegos de terror Cuando hacemos un especial Juegos de terror Bueno, suelo jugar con vosotros A juegos de terror Suelo lucernar en directo Suelo hacer varias cosas Y eso pues no sé Mira, aquí hay un montón de oxidesis Estas las tenemos que pillar Esto es Así que eso Lo hacemos pero en plan especial Es una cosita especial Más que de normal Una cosa especial Vamos a pillar unas pocas más Vale Y esto lo guardamos Por si nos hace falta En algún momento Tal que así Ojo, que guay Me vendría la mochila De la serie de mods Me vendría que flipas La mochilita ahora Vale, más o menos así Y así recuperamos vida Así estamos otra vez Full vida Vale, comida tenemos O sea que genial Ya estamos listos Dice Red Bento Y dice Pero bueno Ressal ¿Cómo te ha ido guapo? ¿Qué tal Red? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo ¿Cómo va la cosa? Bienvenido Vamos a hacernos un pico de diamante Y nos vamos a buscar a obsidiana Que ese es el objetivo A ver Vamos a pillar también un poco de trigo Y proliferamos a las vacas Antes de irnos Obsidiana ¿Dónde hay obsidiana? Que eso nos vendría Que te cagas de bien Obsidiana vendría súper rico O sea así obsidiana Diamante esto Uno, dos, tres Ahí Dice Máximo Dice Red Sal Te recomiendo el Astronial Si te interesa Susúrrame El Astronial Jugué con un amigo Desde hace mil años O sea al Astronial Le echamos un ojo Y me parece súper divertido Lo malo que tenía Era que tenía una de bugs Que lo flipa O sea nos hicimos una base Nos hicimos un vehículo Y el vehículo empezó a salir volando O sea se empezó a liar Que flipa O sea se le iba una paradísima O sea iba súper mal De vez en cuando Nos echaba de la partida O sea iba bastante mal Y tenía un montón de bugs El Astronial Tenía una burrada Mira ya tenemos Aquí melonchetes Tenía una burrada Y media de bugs O sea un montón Era una locura Pero como juego Mola que te cagas Como juego está muy muy bien Vale vamos a poner aquí Unas semillas de melón Y los proliferamos Uno, dos y tres Así que se vayan proliferando Los melonchetes Y que vayan creciendo Que vayan creciendo Por aquí los melonchetes Sabes que hay mochilas En Vanilla verdad La Shulker Box Sí ahora mismo cojo cinco Ahora mismo Ahora mismo cojo cinco No te preocupes Ey mira como mola tío En Minecraft Las vacas cambian de color O es cosa mía Porque aquí no Míralo O sea quiero decir Aquí sí El Minecraft Vanilla Parecía que no Vamos a juntar La manchita es esa Con manchita es esa Y ahora vamos a hacer Un poco de ingeniería genética Vamos a juntar La marrón Con la blanca A ver si sale una gris Sería brutal eh Te imaginas Empiezan a salir cosas Mira mira Ha salido una gris Y esta con esta Hay alguna más Que quiera hacer cosas Esta con esta Mírala Ahora se pegaron aquí De cabezazo Sabes y se lía Que te cagas Ya ninguna más No ya está Ya se han quedado Ya se han quedado a gusto Les hemos puesto Les hemos puesto aquí Un charquito de agua Para que puedan beber Y bañarse y esas cosas Si hace calor sete Y ahí están bien a gusto De momento son pocas Después ya veremos Y Z Prasito dice Hola Rezal ¿Qué tal Z? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Y Alvariti dice Rezal ¿Cómo haces? ¿Cómo haces stream? Estando el señor Rich Porque me apetece Si a mí me O sea si se ha notado un huevo O sea quiero decir En el directo de hoy Tenemos Somos menos Pero no pasa absolutamente nada Tío No pasa absolutamente nada Yo O sea ya lo he dicho Yo me lo paso muy bien Haciendo streamings Si lo hago para 5 personas Para 5 son Si lo hago para Para 10 Para 10 Si son para 15 Para 15 Si son para 30 Para 30 Si son para lo que sea ¿Vale? O sea No me fijo mucho en el número El número es lo de menos Tío Lo que más me importa Es pasármelo bien Hablar con vosotros Disfrutar O sea que Yo no tengo problema Si está el Rich Están haciendo yo Que se están haciendo Algún evento especial Están les el capo Me la suda Está el Rubius Cuando hacía el Rubius También Minecraft Me da igual Yo también me ponía a hacer Minecraft Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias Ika Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Dice Albariti Dice Se nota muchísimo Grande res al grande Me alegra un montón Me alegra un montón Además que lo disfrutéis Porque también vosotros Estáis aquí estando el Rich O sea que eso también es importante Eso también es muy importante Así que os lo agradezco un montón Os lo agradezco un montón Me lo paso muy bien con vosotros Y es maravilloso Vamos a poner Mira 16 Vamos a hacer 16 Y hacemos un stack de antorchas ¡Pah! Ahí la llevas Y 16 Y ahí se ven 16 con 16 Un stack de antorchas Maravilloso 64 Vámonos a la aventura Nos vamos a la aventura ¿Cómo creaste comando en Twitch? ¿Cómo en comando? ¿A qué te refieres? Aquí se pueden usar mayúsculas Pregunta Pregunta Máximo Dice Resal ¿Qué piensas? Un momento Un momentito ¿Vale? Voy a leer Voy a leer muy rápido ¿Quién te crees? Mendel Dice el oro básicamente Y A ver un momento Dice Máximo Sí Resal Pero Esa es la versión beta La actual es mejor Le tengo que dar otra oportunidad Le tengo que dar otra oportunidad Máximo Más cositas Voy a leer muy rápido Porque se me hayan escapado comentarios ¿Vale? A ver Dice Z No ha salido mi raid Pues no sé qué está pasando Muy raro ¿De cuánto ha sido la raid Z? Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Te lo voy a cantar igual O sea que no te preocupes Pero ¿De cuánto ha sido? Porque no me he enterado No me he enterado de nada ¿Qué te ha hecho una raid Z? Pues es que no me he enterado No me he enterado Es decir No sé qué está pasando Pero eso es cosa de Twitch Porque a mí Tengo un programa que lo que hace es Se conecta con Twitch Y es capaz de leer Las cosas que suceden en el canal Y eso es lo que luego Se lo monta en el OBS Y salta las alertas Pues eso No lo está detectando Tío Y hay cosas que se lo salta Pero no es eso Si no es Twitch parece O sea no sé Se está yendo un poco regular Twitch ¿Cómo creaste un comando en Twitch? Dice Fabián No sé a qué te refieres con eso Dice raid Dice ¿Te imaginas que Que rage llega Y te hace la raid? Madre mía Pues flipo en colores Flipo en colores O sea flipo Pero muy fuerte Flipo muy de fliparlo A ver ¿Sabéis qué os digo? Vamos a coger el pico de diamante Y a correr Hola Dice Gatiseli ¿Qué tal? ¿Cómo estás mamá? Bienvenida al stream Gatiseli es mi madre Por eso le llamo mamá No es que le llame mamá Aquí a la gente random Le llamo mamá Porque es mi madre A ver Vamos por aquí El gato está muy bien Que ya sé lo que vas a preguntar El gato está de maravilla Más cosas Os sigo leyendo A ver ¿Cómo se hace la armadura de malla? Pregunta Santiago No la puedes hacer Esa solamente se consigue En el creativo Y no escribáis en mayúsculas Porfa Y bueno Habías preguntado Habías preguntado Máximo Que si se pueden usar las mayúsculas No lo tengo baneado No baneo a la gente Que usa las mayúsculas Pero no escribáis en mayúsculas Es decir Escribid en minúsculas Y si Y si no os leo y demás Pues hay un comando Que es el exclamación LEME ¿Vale? Porque hay veces que alguno Se me escapa Pero es ese Y si copiáis y pegáis el comentario En vez de poner el comando Exclamación LEME Yo lo agradecería mucho más Porque hay alguno Que se me escapa cuando me enredo Explicando cosas O hablando de cosas Y es normal ¿Vale? Continuo leyendo Y Fer dice Hola ¿Qué tal Fer? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo Eh... A ver Dice Z Dice De dos personas Una sin contarme a mí Vale pues perfecto tío Pues muchas gracias Muchísimas gracias Z Por esa raid Muchísimas gracias Siento que no haya salido la alerta No es cosa mía Es cosa de Twitch Pero no sé qué le pasa O sea no sé cómo arreglarlo Porque... ¡La virgen! ¡Qué susto! Me acabo de pegar tío Vale pues hemos encontrado Obsidiana ¿Qué os parece? Bonito ¿no? Una cosa bastante preciosa ¡Juir! Menudo susto tío Ha estado cero coma De terminar la serie Porque no estaba ni mirando Estaba mirándole esto LEME dice Carre ¿Qué tal? Carre ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Eh... Dice... Dice... Mi madre Dice Te ha quedado bonita la casa Muchas gracias A ver... Sí o sea Crear un comando Como el de Modpack Ah vale Eso Fabián Pues eso es que depende Eso depende de... Depende de qué bot uses Y todo eso Míralo por internet Busca... Busca Nightbot ¿Vale? Busca en internet Nightbot Como bot de la noche ¿Vale? Nightbot así Tal cual Nightbot Y ahí te aparecerán cosas Jue la virgen ¿Eh? Qué cosa más chunga va a salir aquí Para poder coger un poquito de obsidiana Me cago en tala La que se va a liar Vale vamos a intentar coger de aquí la obsidiana ¿Vale? A ver si somos capaces de cogerla sin morir Y Liz ha vuelto Dice... He vuelto con un carachonchito ¿Qué tal Liz? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream ¿Cómo a la cosa? A ver... Reacciona a una cosa A... Vétela a ver Eh... No Lo de hacer reacciones a mí no me mola mucho Y... Eh... Dinorex Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias Dinorex por ese follow Y bienvenida a la comunidad Toma ahí la llevas lava Toma... Toma gravilla Toma gravilla Ahí la llevas Ahí la llevas Pumba Vale perfecto La gravilla a ver Ahora mismo nos viene bien De normal es un coñazo Pero ahora mismo nos viene bastante bien Para tirarla al lava ni tan mal Vale una cosa así Toma 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 Míralo tío Es una maravilla eh Mira la gravilla tío Mira la gravilla como va Es maravilloso Pues de aquí vamos a coger la obsidiana Para hacer el portal al nether Y la mesa de encantamientos Que nos hacen falta las dos cosas O sea que maravilloso Es que fui a desayunar A mediodía Dice Liz Fuiste a desayunar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es Liz? Me acabas de dejar todo loco tío A desayunar Bueno cuando inicio el directo En México son las 11 de la mañana Oye Rassal Te digo una rima Mientras no sea obscena O yo que sé En plan mientras no sean insultos Y eso adelante Dale caña Mientras no sean insultos Dale caña Mientras no sean insultos Por si acaso no has escuchado bien Dale caña Ahí vale Ahí más o menos Y aquí vamos a intentar Pillar la obsidiana sin morir Lo de sin morir es muy importante Eso es clave Exactamente Esto es muy clave Así que hay que tener cuidadito Vamos a poner agua Tranquilamente No hay que liarla Estamos en ultra hardcore Si nos morimos lo perdemos todo El mundo se borra La serie se termina Una cosa bastante horrible Así que vamos a intentar que salga bien Y ya estamos listos Así que a coger obsidiana Y nos vamos al nether Dice Ray Dice espera Si hay lava ¿Qué pasa? Ponte el cubo Así no hay forma de morir Dice Ray ¿Cómo que me ponga el cubo? ¿A qué te refieres? Ponte el cubo Tengo el cubo Lo tengo Lo tengo Pero A ver El miedo no me lo quita nadie Ojo O sea Te refieres a hacer esto Imagino En plan La pones aquí a picar Entonces cuando rompes una obsidiana Automáticamente se pone el agua Y no la lías Supuestamente No es esto Mira Vale Esa la rima Perfecto Máximo Magnífica rima Muy bonita A ver Y Iván dice Buenas buenas ¿Cómo va este UHC? Pregunta Iván ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Lo primero todo ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Pues mira Ahora mismo estamos Estamos consiguiendo obsidiana Bueno La obsidiana está haciendo aquí Esto para hacer aquapark La obsidiana se va yendo por ahí a lo loco Pero estamos consiguiendo obsidiana Y básicamente esto es para Para hacernos el portal Y la mesa de encantamiento Entonces ahora Eso está bastante bien Si empezamos a conseguir el portal Y la mesa de encantamientos Es un 10 de 10 Eso está de maravilla Y luego también Hemos encontrado un spawner de esqueletos Anterior Y hay que hacernos una trampa Tenemos que darle una trampa De esqueletoides Hay que hacer una trampa Cuanto antes ¿Quién escucha gorilas? Dice Máximo Yo antes lo escuchaba Me gustaban algunas canciones Está chulo, tío Las 12 y 28 Ya es tarde Dice Liz Hombre, a ver Para desayunar ni tan mal Yo he desayunado Comida del chino, tío O sea, hoy he desayunado súper tarde A las 5 y media de la tarde Que es un desayuno más comida O sea, una cosa bastante loca Que ayer Ayer en plan Estuve con Jolly Y nos pusimos a jugar Hasta la tarde de la mañana Al Mortal Kombat Al Mortal Kombat Una cosa bastante guay Dice Máximo Dice 12 en Costa Rica Son las 11 y 31 Esa trampa de esqueleto Es una maravilla Dice Iván Sí, pero es que eso es una maravilla O sea, justo lo he dicho Al principio de la serie Y hemos tenido una suerte increíble Y Esparta MLG Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias Esparta Por ese follow Y bienvenido a la comunidad A ver ¿Qué ibas a decir de repente? Porque has empezado ahí Con lo de Se aislaba Y ocurre algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se aislaba No conozco eso Tenemos 9 obsidianas Necesitamos 14 Si mal no recuerdo Son 12 para el portal Más 2 extra Para la mesa de encantamientos 14, ¿vale? 14 Saludos desde Costa Rica Un saludo, tío Yo soy de España De Valencia concretamente De la parte del este de España Si ubicáis España en un mapa En la península ibérica Lo que viene siendo la península ibérica En el este Está Valencia O sea, estoy en el mar Mediterráneo Que veréis ahí una especie de Un mar Ahí dentro del continente Pues ahí Máximo ¿En qué lugar de CR vives? Dice León A ver Vale, creo que he leído todo Creo que no se me ha escapado Ningún comentario Si se me ha escapado No os preocupéis Copiáis y pegáis Y yo respondo muy Muy augustamente Vale, ahora estamos pillando obsidiana Le queda nada Que necesitamos 14 Lo chungo va a ser A ver qué narices hacemos en el nether Porque lo del nether va a ser espectacular O sea, como venga un ghast Nos meta un petardazo de esos O enfademos a los hombres cerdo Que no sería la primera vez Eso va a ser Apodeósito O sea, enfadar a los hombres cerdo Lo peor que podemos hacer Y recebemos por encontrar una fortaleza cerca Hay que encontrar una fortaleza cerca Si no la encontramos Hay que ir por el eje de las X Porque en las Z se alinean las fortalezas En las Z se alinean Entonces tú puedes llevar Digamos Puedes surcar En medio de fortalezas Si vas siguiendo por el eje Z Y no encuentras fortalezas Puedes extenderte Un montón de distancia Y no encontrar ninguna Porque digamos Puedes ir por una línea Que es la que separa las fortalezas Podrías ir atravesándolas Que eso nos lo comentó Mecano En el directo especial de 24 horas Y en el eje Z Si vas por el eje Z Es la forma más fácil De encontrar fortalezas Continúa por el eje Z Una dirección La que más te guste Pues tiras por ahí Y a tope Dice Iván Dice un 10 por leer Todos los comentarios Perfecto Iván Muchas gracias O sea, intento que no se me escapen Hay alguno que se me escapa a veces 15 Vale, ya está Ya tenemos De hecho nos sobra una Así que perfecto Ya está Ya tenemos aquí Obsidiana para parar un camión Perfectísimo Una cosa bastante linda El portal normalmente Bueno, no sé dónde hacerlo Normalmente lo hacemos En alguna zona así más rara Pero bueno Vamos a dejar aquí una antorchica Para que no aparezcan por aquí Los creepers y esas cosas Y arreglado Esta sobra de hecho Y ya está Ya lo tenemos Para que no aparezca un esqueleto Como el último ultra hardcore El último ultra hardcore Lo del último ultra hardcore Fue un creeper No fue un esqueleto Fue un creeper Lo que ocurrió Que era esto Ah, es Es reston Vale, esto es reston Que le hemos metido Le hemos metido Un pack de texturas a esto Que por cierto ¿Qué pack de texturas es? Pues el que tenéis aquí Se llama Swartex Fanbear ¿Vale? Ese Ese es el pack de texturas Y es Y es maravilloso Tío, me ha dado un huevo Está súper bien Está súper bien Es raro de narices Pero está súper bien Vale, ahí está Pop, pop Pop Ahí está, perfectísimo Y vamos para allá Antes se podía craftear Armadura de malla, ¿no? Dice Santiago Yo creo que no, tío Yo creo que eso nunca se ha podido La armadura de malla Que yo recuerde No se podía craftear Siempre se hace con Desde el creativo O si te la encuentras De algún drop De algún zombie O algo de eso Pues entonces la puedes reparar Y la puedes tener Pero no se puede A lo general Ah, vale Te refieres al de 24 horas Tío, vale, vale Ya me acuerdo El ultra hardcore El último ultra hardcore Sí, es que hicimos un directo 24 horas Y ahí jugamos a varias cosas Entre ellas Hice una miniserie Pero era una miniserie Del rusheo Y quería hacer un rusheo Contra el dragón Y el ultra hardcore La máxima dificultad Y con todas las mecánicas Que estamos llevando ahora Pero en vez de una serie Una miniserie Una muy, muy cortita Y básicamente Vamos a hacer una cosa Antes de nada Porque me estoy poniendo nervioso Nooo No me quiero morir Tío Ahí está Perfecto Menos mal Ya está Eso cerrado Porque me pone nervioso Algún día vas a ir Ahí un esqueleto Y me va a meter un flechazo Entre la garganta Ahí está Maravilloso Vamos para allá Cuidado que ahora Pueden haber bichos Vamos para allá Vamos para casa No hay ningún creeper Maravilloso Perfectísimo Y aquí hay que cerrar el techo Tío Estamos durmiendo Estamos durmiendo aquí Con los dioses Las estrellas abiertos Y Axel Está haciendo un hosting Con unas buenas personas Así que muchas gracias Axel Por ese host tan rico Tío Y muchas gracias Ahora Axel Es parte de la comunidad Muchísimas gracias Axel De verdad Te darás un montón Ese pedazo de fuego Que acabas de hacer Tío Dice Santiago Dice El pack de texturas Que más me gusta Es el que he utilizado Vegetta en Apocalipsis En Minecraft No sé cuál es Tío A Vegetta no le veo Me lo habéis recomendado Porque hace casas bonitas Pero no lo veo Tío Así que no tengo ni idea ¡Pojo! Como mola tío Lo de saltar en la cama Me encanta Dice Máximo Dice Oye Me haces guardia del canal Te refieres a moderador No hago moderadores A la gente cuando me lo pide Ya os aviso Y Yaya Dice Hola Axel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream La forma de ser moderador En este canal Moderador o moderadora En este canal Es Que otros moderadores Te recomienden O sea Que otros moderadores Te recomienden Y yo también O sea Tiene que ser algo O sea Tenemos un grupete de moderadores Entonces que le caiga bien A todos los moderadores Que vaya todo bien Es decir Que no la hayan liado Básicamente Que sea una persona bien Y Y no pedirlo ¿Vale? Lo de no pedirlo Es importante ¿Vale? O sea La gente más desinteresada Es la que nosotros Solimos decirle a los moderadores Y si vas a ser moderador Me pongo yo en contacto contigo No hace falta que lo pidas Me pongo yo en contacto contigo Y te digo Oye Amigo ¿Quieres ser moderador? Y tú me dices Sí No Y ya está Y arreglado ¿Vale? O sea Básicamente es así Como funciona esto Así 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 Y así Ya está Ok Perdón Dice Máximo No, no Si no me molesta No pasa nada O sea Tranquilo Pero eso Lo digo para que lo sepáis Al principio es normal que lo pidáis Porque no Es tan normal No la sabéis Pero yo la explico Y ya está Y así ya la conocéis Pero eso es que suelen pedir mucho Lo de Oye Quiero ser moderador Quiero ser moderador Tal, tal Quiero ser moderador Así todo el rato Pues a esos Normalmente a esos A esos no le solemos hacer los moderadores Y por cierto Hay nuevas plazas de moderación Eso sí que es cierto ¿Vale? Así que estamos atentos A ver A ver quién A ver quién mola Para ser moderador Y Yeye dice Hola Yersal ¿Qué tal? Yeye ¿Cómo estás? Y Ángel también Dice Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido al stream Y dice Axel Dice Hola ¿Me puedes hacer un resumen De lo que has estado haciendo? Por favor Claro, hombre Pues mira Hardcore Ultra La parte de ultra Significa que no recuperamos vida Con comida Estamos haciendo aquí una casa ¿Vale? Esto de aquí es nuestro cobertizo Que esto lo cambiaremos Que se me ocurre una forma De cambiar el techo Falta que venga Yusemi A darnos alguna idea Pero bueno A echarme una mano Bastante gorda A echarme una gran mano Porque Yo de decoración voy un poco regular Pero bueno Se me ocurre una forma Para que no sea tan feo O sea porque esto es muy feo Está feísimo El techo no me gusta en nada Me gusta menos cuatro Es súper feo Así que eso Este el techo lo cambiaremos Es un cobertizo Donde tenemos ahí una mina personalizada Luego aquí tenemos unos cultivos muy ricos Estos son de melones De calabaza Y aquí hay más melones Que están creciendo Aquí tenemos una granjita de vacas Muy linda Míralas Cada una con sus manchitas de colores Son muy lindas Ahí están las vacas Haciendo sus cosas de vacas Aquí tenemos una granja de caña de azúcar Que por cierto está ya lista Así que vamos a coger Y luego hemos encontrado Un spawner de esqueletos Y vamos a hacer una granja de esqueletos Que eso lo haremos en breve Acabamos de ir a por A por obsidiana Y ya la tenemos Así que vamos a hacer un portal nether Objetivo de ir al portal nether Soul Sun Para poder hacer un ascensor Y también nos hace falta explorar Y encontrar kelp O sea que eso también es necesario Así que nos haremos un mapa Y le daremos caña Todo eso es el resumen Que básicamente Te acaba de resumir toda la serie En un momento ¿Qué te parece? ¿Y cómo recuperas corazones? Pues con manzanas doradas O con pociones O con cosas de esas No se pueden recuperar De la forma convencional de Minecraft Y cuando morimos Lo perdemos todo O sea y cuando digo todo Me refiero a todo Todo el mundo O sea el mundo no se puede volver a jugar Y solamente se puede borrar Esa es la gracia del ultra hardcore ¿Tienes mods o no? Dice Santiago Aquí no Hay una serie Que es de 181 mods Que está en marcha Y jugamos un día Un día ultra hardcore Otro día Otro día mods O sea vamos cambiando Vamos alternando Hay que coger un montón de caña ¿Vale? Porque luego para hacer los libros Nos va a hacer un huevo y medio de falta Ok De acuerdo Este juego funciona genial Menos mal que es indie Y salió ayer Por esa razón se lo vamos a perdonar Pero si no Madre mía Diría que está un poco regular hecho Si no fuera porque es indie Claro Y porque salió ayer Ya sabéis que Minecraft Es un juego súper indie Y además eso O sea lo hace muy poco Hay que darle oportunidades Hay que darle Hay que darle cositas Dice Axel ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí amigo Puedes preguntar lo que quieras Dice Ángel Dice también tienes que encontrar Los blaze rod O barras de blaze Para entrar al end Si eso también Y también una mesa de pociones Pero eso para un poquito más adelante Tenía yo intención El objetivo Lo primero de todo Rushearse Una mesa de encantamiento Conseguir protección para la armadura Porque nos van a crujir la cabeza Teniendo en cuenta Que está la dificultad máxima Los enemigos tienen más vida Y hacen más daño O sea El combo perfecto para morir ¿Vale? Y estamos precisamente En un mundo En el que no hay que morir Estamos en un modo de juego En el que no hay que morir Lo último que tienes que hacer Es morir Si mueres Haces una pedazo De fe en el chat Y se acabó todo Y explotió todo Así que mucho cuidadito ¡Hola! Llegué Dice LG ¿Qué tal LG? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream amigo ¿Cómo va la cosa? A ver Dice Santiago Dice Mi primer objetivo Cuando juego a Minecraft Es hacerme el mapa Para no perderme Eso es maravilloso Eso es maravilloso Ya te lo digo Eso es maravilloso Eso es un goce Que no es ni medio normal Máximo No preguntes ese tipo de cosas ¿Vale? Ok No las preguntes Más cosas A ver Lo más importante No morir Exactamente Héctor Eso es Lo más importante Es no morir Esa es la clave ¿Vale? O sea Si no morimos Da igual que Yo que sé Da igual que Tengamos que hacer las cosas Un poco más lentas O que tengamos que O que tengamos que Yo que sé Que ir dos veces al Hostia Que susto me he pegado Tío Que susto me acabo de pegar Yo pensaba que había algo Aquí quitando las cosas O que tengamos que ir dos veces A lo que sea No pasa nada ¿Vale? El objetivo es no morir Objetivo no morir Mientras nos muramos Todo irá bien Sobre todo porque no he hecho copia del mundo Y si morimos lo tengo que pasar O sea caray Si morimos va a ser una pedazo de F Que te cagas Porque voy a pasar el mundo Pero habré muerto ya O sea que es absurdo O sea tendréis un mundo En el que no podéis jugar Y estaré muerto Y ya está No tiene más Luego cuando Cuando se termine la serie Lo pasaré ¿Vale? Cuando se termine la serie Lo pasaré el mundo Te quería ayuda Con el comando Texture pack No di Dice Fabián No te he entendido Fabián Te quería ayuda Con lo del comando El texture pack Y no di No he entendido O sea lo del comando Yo sí O sea yo A ver yo lo que quería Era que los moderadores Pusieran el comando Lo que pasa es que ahora mismo No hay Entonces eso Lo que necesito Son moderadores nuevos Eso también Pero no lo pidáis No lo pidáis vosotros Si lo pedís Entonces las papeletas Que teníais Hacen Y bajan un huevo ¿Vale? Así que no pidáis Plaza de moderador Quiero moderadores desinteresados Que no les interese moderar O que yo que sé Pues eso Que estén más tranquilos En ese tema ¿Vale? Dice Red Dice Soy un tramposo Cuando hago mi casa Pongo el comando Set Spawn World Nosotros no podemos poner Ningún comando En teoría Set ¿Cómo es? Set Spawn World ¿Vale? No podemos porque He deshabilitado los comandos Básicamente Ah toma por culo ¿Vale? O sea fuera los comandos Muy fuera los comandos Y Neil Horx Ahora es parte de la unidad Así que muchas gracias A Neil Horx Por ese follow Y bienvenido a la unidad No sé dónde meter Mira vamos a meter aquí Esto como provisional También ¿Vale? Vamos a meterlo aquí Como provisional Y después ya lo pondré bonito Después ya lo pondremos bonito A ver tenemos Cofres de agricultura Tendremos cofres de demás Y así Iremos organizando esto Bien Lo que pasa es que aquí Hay que meter una columna Que te cagas Y se me ha olvidado ponerla Y ahora me da pereza quitarla Sinceramente Me da mucha pereza Quitar los cofres Y reorganizarlos Porque habría que poner Aquí uno doble Aquí uno normal de estos Unos pequeñitos Y aquí otro doble Y entonces quedaría bonito ¿Sabéis? Y meter aquí una columna Y aquí otra columna Pero claro Ese es el tema Queda raro Buenas tardes chicos Dice Cry Muy buenas Cry ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Podrías poner El comando este Mira Podrías hacer esto Cry porfa Algo así ¿Vale? Un comando que sea esto Texture y que diga eso ¿Vale? Algo así Dice Alex Dice resalir los mods Los mods vienen mañana Alex Joder que tonto soy Me cago en tal Nos acabamos de hacer Medio corazón de daño ¿Lo habéis visto? Medio corazón de daño De una forma ultra gratuita En ultra hardcore O sea maravilloso Ahora tenemos que comer Para recuperar esa vida Maravilloso Tenemos que comer Pero en plan Cosas especiales ¿Vale? La sopa esta La comida normal Ya sabéis que nos regenera O sea que liada Pardísima Vale vamos a hacer lo del portal El portal no se donde meterlo Porque luego salen de ahí Hombre cerdo Y puede ser bastante peligroso Lo del portal Hay que tener mucho cuidado Para el portal Hay que tener un cuidado Del averno Hay que tener un cuidado Del averno Porque pueden salir Hombre cerdo Y si se enfadan Te pegan y te destruyen Hay que tener un cuidado Del averno Maravillosa jugada Así que te ha parecido Yo también me he sorprendido A mi mismo Ha sido un alarde De función psicomotrices Bastante inteligentes Voy a hacerme Un medio corazón de daño Totalmente gratuito Yo creo que puede salir mal Nada Está perfecto Puedes poner unas vallas Al portal Eso me gusta Haré eso Creo que voy a hacer Lo que has dicho Vamos a poner unas vallas Al portal yo creo Puede quedar bastante bonito Eso Vale necesitamos pillar Madera de esta Y la del spruce Vale nos hace falta Pillar de esta Y la del spruce Y terminamos Aunque sea el techo Y hay que hacer eso Hay que hacer unas vallas Y poder ponerle al portal Para que no salgan los cerdetes Porque la última vez Tío Madre de dios Del amor hermoso Con los cerdetes La que se lió La que se lió Con los cerdetes En el hardcore Perfectísimo Muchas gracias Crazy señor Perfectísimo Eso es ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo fue el otro día Ahí con tus amiguis? Y dice Máximo Malo pasé con los hombres cerdos En la anterior serie de hardcore Dice Quimera Vaya que sí Fue horrible Lo de los hombres cerdos Fue espectacular Es que fue espectacularísimo Fue espectacularísimo Fue de lo peorcito que hubo Los hombres cerdos Ahí Menudo por saco Dieron Entonces no pegues A los hombres cerdos Dice Ángel Ya pero es que No solamente depende De que tú los pegues Sino también Si hay un arquero Por ejemplo Y le pega un flechazo A un hombre cerdos Se enfadan también contigo O sea que hay que tener Un cuidado que flipas Con los hombres cerdos Hay que tener muchísimo cuidado Si aparece ahí algo O algún gas Tú imagínate Haces un reflexión De una bola de gas Y le pegas a un hombre cerdo Pues todos los hombres cerdos Van a por ti Y además parece que se metan ahí Yo que sé Parece que se metan setas O algo Parecen los vikingos Estos berserkers Que iban como locos A la batalla Y les da igual ahogarse Y se tiraban del barco Con Pero vamos Que iban desnudos Ahí con dos hachas Para reventar al enemigo Y les da igual morir Básicamente Pues así Así van los hombres cerdos Es que es una locura Se tiraban desde los precipicios Para intentar pegarnos Tío Es una locura Se tiraban a la lava O sea Era una locura Pero que no era ni medio normal eso Iban Iban pero de locos Qué bonitas Qué bonitas son las plantas estas En el texture pack Son preciosas Pero eso Que era una locura El faro que te pareció Reza Al preguntar que se me di Y te respondí Si te respondí por el discord Me pareció bastante chulo Estaba bonito Te puse por ahí Que estaba bonito Cuidado aquí Que aquí nos podemos No No nos la podemos amuchar Porque es pequeña Pero ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Que se lía Vamos a plantar aquí los árboles Vale a correr ¿Cuánta madera tenemos? No está mal No está mal No está mal Vamos bien de madera Pues con esta madera Vamos a hacer el techo Hacemos el techo de la casa Y así ya que nos entre las arañas Eso nos lo cubrimos Y ya está Y listo Estos son los oxidesis Joder con la azure Me parece que he vuelto a coger Otra vez la misma de antes Igual lo mismo he cogido La misma de antes Soy muy listo Yo soy muy listo Vale así más o menos Y ahí vamos bien He hecho de menos el monk He hecho de menos Lo de poder correr con el monk Que es una locura eso Corre que nos comen los creepers Corre que nos comen los creepers Que nos comen los creepers amigo Corre Corre pero muy de correr A la cama A la cama que nos vamos Ni es que ni cierro la puerta Vámonos Y las flores blancas En contraste hoy ¿Cómo se ven? Son las oxidesis Esas se ven en plan Mira son estas Hoy no he encontrado Pero es muy importante Ir cogiendo de esas Es muy muy importante Hoy no he encontrado Pero bueno se ven que Te las vas por ahí encontrando Simplemente Las vas cogiendo A ver No pude ver el discord Dice GSMI Vale eh Pues eso me pareció muy chulo Tío Estaba muy chulo el faro ese Por aquí Mira una manzana tío Las manzanas Es muy importante Cortar los árboles Y ver que narices han dado Porque las manzanas Es una de las cosas Que más falta nos hace Porque las manzanas doradas Son las que nos van a permitir Básicamente Poder matar al dragón O al Wither Y esas cosas O no matarlo tío Porque las manzanas doradas Son súper clave Son súper súper clave Te las puedes comer Aunque tenga la saciedad a tope Y te dan cositas O sea es que son Son totalmente clave Son muy muy clave Dice Gigi Con todo lo que has dicho De los hombres cerdos Ya no quiero jugar En el mundo hardcore Es interesante O sea las cosas Están en ir con cuidado Si de hecho Los provocamos Además tuvimos la mala suerte De que viene un tío A trolearnos Y nos dijo Si le pegas a un hombre cerdos Me suscribo al canal Tal y yo le dije Bueno pues que problema hay Digo en el peor de los casos Si le pego a un hombre cerdo Será que Será que tendré que esperar Un poquito a que se A que se tranquilicen Y ya está Entonces digo Pues vale pues acepto Le pego a un hombre cerdo Se vinieron ahí todos a lo loco Y se lió una Pero se lió una Que de verdad Tenéis que verlo tío O sea tenéis que verlo Está resubido a youtube Tenéis que verlo Fue horrible Fue una cosa horripilante O sea ya no por el hecho De que vinieron y demás Porque no se calmaban Había un bug Que los hombres cerdos Hacían que no se calmaban Y de repente Era una locura Y luego pasaban El portal del nether Pasaban del portal del nether Y te metían un curro Que flipas en el mundo normal También o sea Fue una locura Casi morimos Como tres o cuatro veces Por los hombres cerdo Por eso les tengo tanta manía Pero se suscribió Dice ángel No nos hizo un troleo Nos dijo eso Y dije de verdad Y dijo si 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 Tiene mi palabra tal Y luego no se suscribió Nos comimos el troleyito ¿Cuál ha sido La mayor construcción Que has hecho en minecraft? Da igual si es en creativo En supervivencia Dice axel Yo es que no suelo construir Yo suelo hacer más cosas técnicas Me gusta más hacer cosas técnicas Que de construcción Entonces ninguna La máxima que he hecho en minecraft Es ninguna Literalmente No sé O sea Que es lo más tocho que he hecho Pues te diría que esta casa Te diría que esta casa Porque no suelo construir cosas No suelo hacer En plan cosas y eso Ahora Ahora estoy empezando Con el tema de hacer cosas bonitas Ahora Este digamos Mi inicio de hacer cosas bonitas Porque normal suelo hacer En plan más cosas técnicas Que bonitas Yo en creativo Una mansión pequeñita Dice ángel Perfecto Bueno una vez hice un castillo Si que es verdad Una vez hice un castillo Además es que claro Ahí le hice el castillo Porque me molaba meter la parte técnica Que me parecía una pasada Hice un castillo con cobblestone De O sea con piedra Quiero decir Con cobblestone esta quemada Y luego la pones en bloques Eso que estaba muy chulo Pero eso ya hace años Hace años de esto Hice con una especie de murallaca enorme Que me diría Hay un huevo de rato En plan una murallaca Estas bien grandes Y le puse la muralla Le puse dispensers Y luego un mecanismo con redstone Que cuando activaba una palanca Tenía un reloj Que lo que hacía era Disparar flechas Empezaba los dispensers Estaban cargados con flechas Entonces hacía Y empezaba a disparar Un huevo de flechas Pues eso fue una de las cosas Que hice Pero ya está Esa sería mi máxima Jalo en directo Dice Halo directo No te he entendido Yeye Halo o halo Es que no sé No sé qué narices has dicho por ahí No sé qué has dicho Vale así va muy bien Ya vamos proliferado a árboles ¿Y qué era más técnico Que has hecho? Dice Red Hombre pues con la serie de mods Más que nada Con la serie de mods He hecho cosas de programación Para poder controlar granjas de mobs Desde casa con un ordenador Cosas de esas Circuitos No sé Eso está guay Vamos a empezar ya con esto Vamos a darle ya caña Vamos a hacer la mesa de encantamientos Eso es lo primero todo Vamos a sacarnos el logro Y así ya lo tenemos Y hay que intentar buscar Ahora que tenemos 22 nivel acos Hay que intentar buscar Fortuna en el pico de diamante ¿Vale? Eso es clave Fortuna en el pico de diamante Si lo conseguimos Win win ¿Cómo era esto? Necesitamos un libro también No se va a hacer falta Un libro que entonces necesitamos Cuero y caña de azúcar Que lo tenemos aquí abajo Por cierto Cuero y caña de azúcar Tiene que verlo Lo pasamos mal Dice Quimera Sí, sí Lo pasamos horrible Pero ¿Cómo se llama el vídeo? Dice Santiago ¿Cómo se llama el vídeo? Pon el link ¿Qué link? ¿El de los cerdetes? No me acuerdo Es de la serie hardcore Echale un ojo Mira las miniaturas Pásalo rápido Y verás uno que es en el nether Y ahí se le ha apartado De narices Se le ha apartadísima No tengo enlace ahora mismo Y no me voy a poner a buscarlo Pero ahí está Ahí lo tienes ¿Vale? Lo tienes por ahí ¿Dónde está la caña? Porque ahora con las texturas nuevas No sé cuál es ¿Dónde está la caña, tío? Ah, mira, está aquí Es esta Mira, estas son las oxidesis Quimera Que me habéis preguntado antes No se pueden poner por aquí Por aquí no las podemos poner Mira, aquí sí ¿Veis? Estas son las texturas Que tiene la oxidesis ¿La veis? Esta es Es rara Pero con esta podemos hacer las pociones Para poder tener Eh... Aquí Para poder tener un poco de regeneración ¿Lo veis? Son estas Suspisos y estibul Lo hacemos así Y ya está Y con eso arreglado Tierra Dice Ángel ¿Cómo que tierra? ¿Qué te refieres? Tierra Sí, literalmente Has dicho tierra Va y ya está Y a correr ¿A qué te refieres con eso? Pero si necesitan muchas tanterías Para que salga fortuna 3 Bueno, pero tenemos un montón De caña de azúcar también Podemos hacer unas cuantas Y tampoco hace falta Que salga fortuna 3 Si salen un par de fortunas Uno o algo así Luego las podemos juntar En un ámbil Y a correr Sacas Empiezas a juntarlas Y te formas al final Fortuna 3 A partir de fortunas pequeñitas Lo que pasa es que El valor que hace Que el engatamiento Tenga un cierto Requerimiento de niveles Se hace más caro Que eso es el problema Eso es un problemito Que eso me lo intenté leer Y no lo llegué a pillar del todo En plan como funcionaba Porque es que es una locura Vamos a guardar aquí Esta, la de las sopas La vamos a guardar Y nos vamos con 4 sopitas Y a ver qué más Necesitamos Para lo del esto Nos hace falta Papel Necesitamos papel Aquí está Vale, cuero Perfecto Vale, esto ya está Vamos a pillar un poquito De esto Perfectísimo Y vamos a hacer papel Vale, vamos a hacer un montón de papel A ver qué tal sale Tío Molaría bastante ¡Pah! 63 Ahora es hacer así Y meter el cuero Y ahí tenemos ¡Pah! 20 libros ¡Pum! Ahí la llevas 20 libracos Hacemos así Y ahora es A ver Vamos a pillar esta Por ejemplo No, esta Hacerlo con esto Vale, ahora hacemos ¡Pah! Ahí la llevas Son 20 libros Ojo, cuidado 20 libracos La virgen Suena un huevo Así Y casi Vale, así Y ahí ya tenemos Bastante bookshelf ¡Seis! Maravilloso Y nos sobran dos libros Uno para aquí Hacemos así Y metemos un par de diamantitos Y aquí tenemos la mesa de encantamientos ¡Pah! Ahí la llevas Tenemos mesa de encantamientos ¡Cómo mola! La mesa de encantamientos No sé dónde meterla, sinceramente La metería como un sótano O algo así Y en ese sótano Meter también la Bueno, no pasa nada Mientras Si nos hacemos otro Golpecito de esos Me tomo una poción de estas Y ya está ya arreglado Y aquí no pasa nada Búscate a un aldeano Coloca el atril Hasta que salga fortuna Dice Iván También Es una buena opción esa Lo que pasa es que Aún no hemos hecho eso ¿Queréis llegar al endói? Dice Jared No creo Hoy al endói Hoy vamos al nether Hoy vamos al nether Y también vamos a hacer exploración Que eso también Me interesa un huevo Hay también mesas de cartografía Que eso nos hace un montón de falta ¿Dónde está la cartography table? Que eso nos va a hacer un montón de falta Cartography table ¿Cómo se crafteaba? Que no me acuerdo yo Campfire El Campfire está muy chulo Para decorar por cierto Está súper chulo Mola un montón Iron door Ojo eh Ojo al iron door Que está chulísima esa skin Y la puerta esta Por cierto no me he dado cuenta Ah bueno Es más o menos parecida a la de antes No está mal Podríamos hacer la de spruce O algo así En plan No sé A ver Vamos a ver ¿Qué tipo de puertas tienen estas? Así de ¿Cómo son? Buah son feas ¿No? O sea no sé No me gusta tío Son bastante feas Para ser Las clásicas estas del vanilla Son bastante feas ¿Y estas? Ojo Esta es extraña Esta psicodélica Que te cagas Vamos a probarla Esta es súper psicodélica Mira de esto Este paio de texturas Mira de esto Hostia que cosa más rara tío Es rarísima Pero bueno Esta tiene más aspecto de puerta guay Que la otra Y eso mira que rara de narices Rara 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 Esta mola Porque esta si que queda guay Aquí para el cobertizo Y no hay más puertas Seguramente habrán más Quiero probar otras puertas Tío me gustaría probar otras Pero bueno Ya las dejaremos por ahí Ahí está la mesa de cartografía A ver No lo he visto yo Bueno espérate Más fácil buscarlo aquí Cartografía No No la tenemos No está en la mesa Porque no sale básicamente No recuerdo como era el crafteo de la mesa Como era el crafteo de la mesa tío Ay que la estoy liando Como era el crafteo de la mesa No me acuerdo No me acuerdo tío Como era el crafteo de la mesa No me acuerdo Bueno no pasa nada Da igual Vamos a dejar esto aquí De momento Vamos a meter esto también por aquí Bueno la mesa de encantamientos Es más un objeto random Que eso Pero bueno de igual Vamos a meter aquí de momento Y a correr Y los libros por aquí también Vale pues ya lo tenemos Vale más o menos así Vamos bien Ahora necesitamos hacernos un mapa Que eso sí que es muy clave Es muy muy clave Debe estar la mesa de crafteo Para que salgan todos Vale vale pues no lo sabía A ver Cartografía Si gracias Ahí está Maravilloso Ahí está vale Ahí tenemos la mesa de cartografía Perfectísimo La vamos a poner aquí Al lado de la puerta O al lado de la cama La podemos meter también por aquí A ver Este bloque me mola bastante O sea la mesa de esta Está bastante guay Esta de hecho la podemos quitar Esta la vamos a quitar Y vamos a meter esta Esta mola un huevo tío Esta mola que te cagas Esta mola que te cagas Esta súper chulo Ahora hay que hacer un mapa Que el mapa no me acuerdo de esto Como era El mapa no recuerdo tampoco Porque era primero hacer una compas Tenías que hacer primero una brújula Y a partir de ahí ya Hacías otro tipo de cositas Esta la podemos meter aquí por ejemplo Tan pegada la puerta Es que no me mola tío Me parece súper agobiante Aquí por ejemplo Puede estar mejor Ahí está más lindo Ahí está más lindo Lo que haría sería cambiar A ver si nos llega Para poder cogerlo todo Más o menos Cambiaría Cambiaría esto Vale Hay que pillar aquí el bloque Joder Vale Dame el cofre Venga que va a ser el último Va a ser el último ¿Verdad? Ahí está Perfecto Sí, era el último Vale Metemos el cofre Vamos a quitar esta Metemos el cofre aquí Porque delante creo que queda más bonito En plan Metemos el cofre aquí delante Así Y ahí la mesa de crafteo Y aquí la mesa de crafteo Así Y ahora aquí ya podemos guardar Toda la basura básicamente Vale Guardamos esto y arreglado Ahí está Y aquí me parece que queda más bonito Porque así si hacemos el cofre doble Pega con la ventana Es más bajo Podemos ver igualmente ¿Sabes? Es más bajito Pega mejor con la ventana Y esto que es más grande Pega mejor en la esquina Así me gusta más Me gusta mucho más Toma ya Yusemi estaría orgulloso de mí Tienes que buscarle la mesa De crafteo No la mano Vale, vale Perfecto Perfecto, Ángel ¿Qué más cosas? También sirve También sirve para cocinar Tu comida La fogata Ostras, pues eso mola ¿Ya tienes una historia del Wither? Pregunta Ángel No, hombre Aquí no Estamos locos Aquí acabamos de empezar Llevamos dos episodios con esto Y aparte me lo estoy tomando Con más calma Que en la anterior serie En la anterior serie Hardcore Porque en la anterior No hice nada de decoración Cera absoluto Y nos fuimos como pollos Sin cabeza a rusharnos a la serie En plan La casa era super fea La casa era feísima Teníamos ahí Yo qué sé Era una cosa bastante horrible ¿Sabes? Y esta va a ser bonita El objetivo es que esta sea bonito Va a ser una casa agradable En la cual disfrutemos De estar en su Aquí en sus instalaciones Una cosa que sea bonita Una cosa que sea bonita Aquí ya sí Nos empezamos a meter con lo bonito Que así yo creo No sé Va a ser más disfrutable Vamos a tomarla con un poco más de calma Esta serie Hacer un poquito más de calma Y más bonita Así a lo general Y así metemos los hornos aquí Aquí esto lo cerramos ahora Y queda todo mucho más bonito Esto lo cerramos En plan así Po 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 Así Y así queda mucho más bonito Hacemos unas caleras Unas caleras medio decentes Ya y todo ¿Y por qué no haces el alto horno Para cocinar el material más rápido? Sí, sí, sí Eso lo vamos a hacer Lo que pasa es que para eso Necesitamos hacer la policia de stone Eso lo primero todo Y hacer cositas Es que llevamos muy poco Llevamos muy poco Empezado Vamos a hacer una zona guay de hornos O sea, el objetivo es tenerlo guay En el piso de arriba Vamos a meter Vamos a meter ahí Donde estarán los hornos Y donde estarán las cosas guays Esto es como la entrada Es el recibidor Aquí metemos Bueno, alguna cosilla así básica Y ya está Igual hacemos una chimenea Con el campfire Y también podemos cocinar ahí La comida ¿Sabéis? Ahí ya Esto ya es a gustos culos Podemos hacer lo que dices Puede quedar bastante bonito Podemos poner por aquí esto Vale, aquí queda Ahí está Arreglado, ¿vale? Y ahí tenemos Las escaleras para el piso de arriba Que esta igual Las movemos un poquito Y hacemos en plan Para que esté ¿Sabes? El giro de esquina Que eso queda bastante guay El giro de esquina mola Estas así Y luego de aquí otras Por ejemplo Yo qué sé Esto ya a gustos culos Hacia aquí O hacia aquí Nos podemos meter aquí otras Hacia abajo En plan por aquí abajo Que esto también podría quedar Bastante chulo En vez de aquí La ponemos abajo Tal que así Esta aquí Y esta aquí abajo No sé Esto ya a gustos culos ¿Vale? La parte de decoración Un poquito más adelante ¿Vale? Ya hemos decorado bastante guay O sea Hemos hecho mucho de decoración Ya nos metremos más adelante Con más decoración O sea que no pasa nada Está un poco feca No sé si me has contestado ¿Ha llegado a ver lo del server? No, no Me voy a meter hoy Me voy a meter hoy Porque ayer Ayer estuve todo el día Esto con Por la noche Eso cuando me fui Y estuve con Jolly Así que Eso Me meteré hoy Hoy sí que me voy a meter Con el server otra vez ¿Cuál server? Dice Ángel Un server que estamos haciendo Para la comunidad Para estar haciendo un server Bueno, para suscriptores ¿Vale? Concretamente es para suscriptores Es un servidor para suscriptores Entonces eso Si os está molando esto Y queréis apoyar el canal Y demás Pues eso Estamos haciendo aquí Un server para suscriptores Don't worry Vas a flipar muchísimo Pues eso me encanta Eso me encanta Eso me encanta Eso me gusta muy de gustarme Que me digas eso Me encanta Es maravilloso A ver Vale, este ya está Eso me gusta Me encanta Dice Ángel Perfectísimo Tío, perfectísimo Pues eso Vamos a hacer ahí un servidor Y al principio Queríamos que fuera Bueno, la idea que yo tenía Era hacer algo mucho más simple Pero le pedí ayuda a Yusemi y a Cryz Y si se están marcando Que flipas Al final el servidor va a estar Mucho más chulo De lo que yo tenía pensado hacer O sea que Está bastante, bastante guay A mí me encanta Me encanta, me encanta Además Yusemi Hace unas Hace una decoración Que flipas O sea, Yusemi sabe diseñar Pero muy, muy bien Se gana la vida diseñando Y es maravilloso, tío O sea, es maravilloso Hace unas cosas Que es una delicia Es una delicia este hombre Y Cryz se lo curra un montón Y también Ojo cuidado, eh O sea, ojo cuidado con Cryz Y es maravilloso, tío Es maravilloso Entre los dos hacen un combo Que flipas Y el amán dice Buenas guapuras ¿Qué tal? ¿Cómo estás el amán? Bienvenido al stream ¿Cómo a la cosa, amigo? Vale, vamos a hacer Rápidamente vamos a hacer ahora La cartografía a tope ¿Vale? Vamos a hacer aquí cartografía Y nos hacemos un mapa Y nos vamos de exploración A buscar una aldea Objetivo, buscar una aldea Eso es clave, ¿vale? Eso es totalmente clave Hay que hacerlo Y hacernos un mapa Para no perdernos, básicamente Para luego poder volver otra vez a casa Socorro, mamá Que me he perdido Pues para evitar eso ¿Vale? Evitaremos eso Y haremos aquí una cosa bien decente Algo que sea decente Vale, ahí tenemos un poco de papel A ver cómo era el mapa Buena No tenemos suficiente Teníamos ¿Cómo era? Era hierro Mira, con hierro así Y con esto en el centro Hacíamos una brújula Con la brújula Podemos hacer el mapa, ¿no? Ahora sí ¿No? ¿Cómo era, tío? Era así todo rodeado Ahí está Y TRNan13 Ahora es parte de la comunidad Así que muchas gracias TR Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Aquí está, ¿vale? Aquí está el empty map Mira lo que chulo, tío Qué cosa más bonita F3 más G Y así vemos los chunks ¿O no se puede? ¿En vanilla? Sí, sí, que se puede Claro que sí En vanilla, ¿vale? Aquí están Vamos a poner aquí los chunks Vamos a poner aquí la casa Hacemos Taka ¿Vale? Y ahí tenemos la casa Mira, mira qué bonito, tío Cosa más preciosa Es una casa vacía Está completamente vacía De momento no tenemos nada Pero bueno Ahí está bonito, ¿vale? Y tenemos el lago Que por cierto el lago es una pasada Está súper chulo, tío El lago es una pasada, tío Me encanta, ¿eh? Nos ha quedado un lago bastante guay Ahora que tenemos esto Lo que hay que hacer es lo siguiente Vamos a ampliarlo un poco ¿Cómo se amplía un mapa? Pues si mal no recuerdo Era haciendo empty maps Que esto se hace así Todo, 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 todo No era así ¿Cómo era hacer un empty map? Habían maps de estos Y luego habían empty maps Pero no me acuerdo Cómo se hacían o algo así, ¿no? O era Era distinto, tío No era así Era de otra forma Pero no me acuerdo O era metiéndole papel Ah, era metiéndole papel Así es como se hacen las ampliaciones Solamente con papel Mucho más fácil ¿Y sobre lo del server? ¿Va a ser solo para subs? Pregunta la man Sí, eso Ya te lo contesté hace tiempo, la man Tú ya eres veterano Tú ya te lo conoces Lo del servidor, sí Es solamente para subs Unknown map, maravilloso Sí señor, bien dicho A ver Ahora es más grande Pero queremos hacerlo un poquito más grande Sí, eso Un pelín más grande Eso sería bonito Un pelín más grande me lo haría Vamos a meterlo aquí Ahora, vale Y ahí le damos otra ampliación más Vale, y así ya está bien, ¿eh? Con dos de cuatro aumentos Ya está que te cagas O sea, esto es un mapa grande Para irnos de exploración Y poder ver Si encontramos una aldea Una aldea de esto De aldeanos o alguna cosilla Por aquí cerca Básicamente, ¿vale? Ese es el tema Con papel basta y cerra Sí, exactamente Pues mola un huevo, tío Antes hacía falta más O sea, que genial Creo que antes hacía falta más O no Igual me confundo, ¿eh? Igual lo mismo me confundo Bueno, el pico de diamante Da igual llevarlo que dejarlo, ¿eh? O sea, realmente el pico de diamante Da lo mismo Porque cuando moramos Lo perdemos todo O sea, que nos da igual Luego vamos a dejar F3 más G Quitamos los chunks Que ya no hacen falta Y vamos a dejar Aquí, por ejemplo Vamos a meter Ah, no, ya está Pues aquí vamos a meter La flecha Y vamos a meter también La obsidiana, ¿vale? Por ejemplo Y ya está Y nos vamos con esto Cuanto menos tengamos mejor ¿Vale? Eso es clave Cuanto menos tengamos mejor Porque más cosas nos caben De aquí nos vamos a llevar Todo menos esto Esto de hecho Nos lo vamos a comer ya Nos vamos a subir la vida Y nos vamos ya de aventuris Nos vamos a aventuris Pero ya Nos llevamos una por si acaso Hace falta recuperar vida Pero en teoría No va a hacer falta Y luego una manzana dorada Que eso igual Bueno, nos vamos sin manzana No lo vamos a jugar, ¿eh? Nos la jugamos sin manzanita Y nos vamos con los picos de hierro Y nos vamos a De aventura completa Vamos a ir a ver A ver si encontramos Un poblado de aldeanos Por aquí cercana Que el horno Nos hizo un mini spoiler De que hay un poblado cercano Así que vamos a intentar buscarlo Y nos llevamos también a la cama Y a la aventura Y nos vamos con la espadita de hierro Y a ver qué pasa Joder, un pillager, tío O sea, empezamos fuerte Empezamos fuerte Vamos a quitarnos el escudo de momento Y lo vamos a dejar por aquí cerca también Si tenemos algún problema Le damos al escudo y a correr Vamos a ir primero hacia abajo, ¿vale? Nos vamos primero hacia abajo Por aquí está la trampa de esqueletos Por cierto, por aquí cerca Está la trampa de esqueletos El bot de la hidratación Dice Jorgito Sí, exactamente El buen bot Nos recomienda que no muramos de De sed Que por cierto Le estoy pillando el truco Hacer lo del café soluble Y está que te cagas de bueno, tío Está bastante bien Cuidado que en cualquier momento En cualquier momento puede haber un creeper, eh O sea, que hay que tener un cuidado que flipas En cualquier momento puede haber un creeper Y ahora mismo una explosión de creeper Nos mata, así, directo Sin pedir nada más Nos mata Esta zona la tenemos que tapar también Porque hay una estructura súper rara Aquí en la superficie Pero como nos caigamos Mira de esto, tío O sea, como nos caigamos Hacemos una F en el chat Que no es ni medio normal Recordad mis palabras Por aquí caeremos Recordadlas, eh Que no se olviden Que no caigan en el olvido, tío Por ahí vamos a hacer una F Un poblado, ¿vale? Estamos buscando ahora un poblado Recuerdo Y si encontramos Oxidaisis Maravilloso también Estos ahí son Oxidaisis Mira, mira, mira Oh, pop, 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 oh Oxidaisis Maravillosísimo Hazte un permutador metalúrgico Solo tardarás en hacerlo dos años Perfecto Era lo que iba a hacer mañana Pero bueno Si ya me lo dices tú Pues por el lado A ver, vamos por aquí Me gusta descubrir el mapa también En plan Ya simplemente por el hecho De tener un mapa de estos Y poder colgarlo en casa Es súper chulo, tío O sea, eso está súper chulo Buah, como mola, eh Os imagináis que sale bien la cosa Matamos al dragón Y podemos disfrutar de este mundo Con normalidad Como si fuera un survival Eso sería Eso sería de guay Eso sería de guay Pero sería más mil de guay Eso sería una maravilla Y también necesitamos un totem of andying Que los totem of andying Ojo, cuidado Porque te meten unos Unos porrazos Los señores de las mansiones Que no son ni medio normales O sea, te meten unos porrazos Que no son ni medio normales Los invokers, eso Los invoques te revientan Como encontremos una mansión Va a ser un win-win Que flipas Porque para el dragón Molaría llevarse los totems Pero no podemos llevarlos Porque las mansiones A ver Ya viene lo de los puercos Pero no lo vi Cuando ese Ah, cuando Cuando dijo lo de que se iba a suscribir Y demás Pues eso también está Eso también está También seguramente estará por ahí Vale, con cuidado Que no nos hagamos daño Un pollo marrón What the fuck eres tú Qué clase de mutación genética Eres tú, amigo Qué cosa más rara Vale, el mapa hay que llevarlo a mano Para que se descubra Si vamos andando Y no llevamos el mapa a la mano No se va descubriendo Aunque lo llevamos en el inventario No funciona O sea, tenemos que llevarlo a la mano Buah, qué movida, eh Súper raro, tío El pack de texturas este Me encanta Estoy súper contento De jugarlo con esto Pero bueno Lo que está diciendo ahora Que el tema de las mansiones El tema de las mansiones Están como a 10.000 bloques Del punto de partida Es una burrada, vale O sea, 10.000 bloques Por esa razón Lo primero de todo Antes de nada Hay que matar al dragón Y conseguir las elitras Una vez tenemos las elitras Eso ya es clave Una vez ya tenemos las elitras Es muchísimo más fácil Ahí la cosa se hace infinito más fácil Pero para eso necesitamos las elitras Y para ir las elitras Hay que matar al dragón Y para matar al dragón Aparte de matarlo Y tener las elitras Tienes que pasarte una especie de mazmorra Que hay un barquito Y no morir en el intento O sea, es una burrada Necesitamos un feather falling 4, vale O sea, si podemos Nos vamos a encantar las botas Con feather falling Porque es Uno de mis puntos débiles Y muchas gracias ahora, Carlos ZK96 Eres del mismo año que yo, amigo Es parte de la comunidad Así que muchísimas gracias, Carlos Por ese follow Y bienvenido a la comunidad Somos del mismo año Hemos nacido del mismo año Nuestros padres Hicieron cosas Mira, un poblado cerca Nuestros padres hicieron cosas Cerca de El mismo año, básicamente Y dice Inmortalidad por dificultad Un precio justo, exactamente Sí, sí Hay un poblado, ahí lo hemos encontrado Ahí tenemos un pobladito Que está muy rico Está dentro de nuestros dominios del mapa Pero, ojo, eh Se está haciendo de noche, ¿verdad? Sí, se está haciendo de noche Cuidado Y tenemos también un pantano Que eso mola que te cagas Un pantano está de maravilla Tenemos que meter también un banner Hace falta empezar a meter también Checkpoints en el mapa Porque eso está muy bien Nos hemos alejado ya del mapa, eh Por aquí, este mapa ya no lo coge Habría una de dos O que ampliarlo uno Que podría ser una opción buena Ampliarlo uno no está mal Ampliarlo uno no está mal A ver, un momento Sigo leyendo Dice, ya volví No me entero mucho Con el tutorial Mejor te pregunto Cuando hagas mods ¿De qué? Ah, vale De lo del este, vale No me acuerdo ya De qué era lo que tenías dudas No me acuerdo, tío A ver más cosas Si encontramos una granja de aldeanos Dice Cry Sí, exactamente Lo que pasa es que está un poco lejos, eh No está tan cerca como yo pensaba Y Ramiro dice Hola, tiaco Me acabo de instalar Minecraft por ti De verdad, tío Hostia Eso sí que Eso sí que es surprise Eso sí que es surprise Que te cagas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, Ramiro ¿Cómo va la cosa? Banners Eso es Sí, sí, exactamente Con banners Puedes poner checkpoints en el mapa Y eso mola un montón En plan, puedes poner No, perdón Checkpoints, no waypoints Perdón En plan, puntos de interés Simplemente Pones ahí unos puntos de interés Está de maravilla Ojo 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 que tenemos pociones Antes de entrar al nether, eh Ojo que se viene Ojo una poción de fuego Antes de entrar al nether Sería brutalísimo Bueno, a ver Tenemos que entrar Pero matamos a un mamacrimi Y nos piramos Quiero decir Ojo 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 la movida Ah, bueno, no Pero necesitamos los blaze A la F en el chat Ya está Hay que matar a los blaze De forma De forma Bueno, hay que cargárselos Si yo también O sea, que nos llevamos ya esto Y eso que nos ahorramos de blaze Buah, como mola, tío Está genial Y Mousie Stone De esa Está genial Le da así click derecho Sí, algo así Era o click derecho Sí, click derecho Una cosa de esas Dice Muy bien Con mucha calor Normal, tío Normal Hace un montón de calor Ojo los aldeanos, eh Qué skin tendrán Qué skin tendrán Qué cara tendrán Dios, que parecéis personas ¿Qué es esto? ¿Qué clase de timo es este? Ya no somos de especies distintas Y le han puesto gorrito Para que no parezca Que tenga la cabeza Rarísima de narices Maravilloso, tío Pues está genial, eh Está genial Está genial Qué casa más chulo Sí, señor No tienes nada Parece una cárcel Pero bueno, yo qué sé Algo es algo, ¿no? Ojo, como mola, tío Mira, patatoides Nos llevamos los patatoides Pero ya Y manzanas Ay, qué rico Ojo, las manzanas nos vienen de bien, tío En un ultrajarkón Nos vienen de bien las manzanas Os voy a robar esta flor Vienen de bien las manzanas Pero vosotros trabajáis Me cago en tal ¿Qué estáis haciendo? El único que trabaja es este Os debería dar vergüenza El único que está trabajando es este Que está aquí chafando los cultivos Y al menos algo hace Ojo Ojo Tú te vienes conmigo, amigo Tú te vienes conmigo Pero muy fuerte Y pregunta Ceto Y dice Bro, ¿qué tienes? 23, 24 Es que te lo he leído antes Pero no lo he entendido Iba a preguntar y se me ha pasado, tío Te he leído antes ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué tienes? 23, 24 Es que no te he entendido 23, 24 Eso no te he entendido ¿A qué te refieres? Dice, yo soy de Canarias Y aquí estamos sufriendo a 31 grados Me imagino en la península Pues el otro día que salí yo a la calle 40 grados me marcaba en el coche 40 grados fuera del coche Increíble O sea, increíble, de verdad Fue una cosa espectacular O sea, acabé con un agobio Pero ni medio normal, eh O sea, un agobio ni medio normal Cuidado con la campana Con la campana Si tocamos la campana se puede liar Si vamos con el Badoumen Que es el mal presagio en castellano Se puede liar súper parda, tío Hostia, ¿tú quién eres? Deja de saltar la cama, desgraciado Que la vas a partir A ver Y sale por ahí el niño Le hemos asustado Le hemos asustado En plan, papá Ha entrado un tío raro Con una espada y un mapa Me ha dicho que deje de saltar la cama A ver, más cosas ¿Dónde tenemos aquí? Ojo Me haría un huevo que tuvieran Que tuvieran, yo que sé Algo decente, ¿sabes? En plan, un cofre con más cosas Porque nosotros nos encontramos un cofre Y en general está un poco regular Pero bueno, tenemos el poblado Más o menos cerca, eh No está tan lejos Dentro del mapa no lo pilla Pero ampliamos el mapa Y ya lo coge Y así tenemos el poblado ¿Está gordo el niño? Dice, sí, no está gordo, tío Yo qué sé Está bien, pero Pero yo qué sé Que estabais saltando la cama No hay que saltar la cama Eso es lo primero que te dicen los padres Pues años Animal Ah, vale, ostras Ya ves, es que no te estaba entendiendo, tío No lo estaba entendiendo Vale, pues Christ tiene toda la razón Mira, otro de Otro de brebajes Aquí hay brujos, eh Este es un poblado de brujos Eh, pues tengo 23 años 23 años tengo Ahora mismo 23 Los cumplí en marzo Y eso Y los 24 Los cumpliré Pues el año que viene Porque claro Si cumplirá 25 años que viene Pues daría un poco de miedo Hola amigo No sé este qué hace, tío Pero si metemos un espadazo F en el chat Porque la serie se termina, eh Se termina muy fuerte Tiene un golem Eso me gusta Vale, pues ya está Tenemos aquí un polado Por cierto Si os interesan las coordenadas Os las pongo por aquí, ¿vale? Porque luego me la podéis a pedir Así que ahí está, ¿vale? Son las 600 Más o menos 667 Que es la altura De igual altura La altura o la de menos 667 Menos 250 O menos 260, ¿vale? Como vosotros queráis Aquí está el poblado Aquí lo tenéis, ¿vale? Ahí está Aquí tiene un montón de heno Tiene una burrada de heno Como alguien Como alguien trafique con heno Esmeralda Le hacemos un timaco De los buenos, eh Le vendemos el heno De su propio poblado Y nos hacemos ricos ¡Qué mal pueblo! Es de brujos Dice Jares Sí, es de brujos, tío Es de brujos Pero cuidado, eh Cuidado El único que trabaja además Es este, tío Que eso me ha sorprendido bastante El único que trabaja es este Así que tenemos que hacer Unos parquitos Y lo vamos a secuestrar Lo chungo Va a ser a ver Cómo narices secuestramos A los aldeanos Eso va a ser lo divertido, ¿vale? A ver cómo narices Secuestramos a los aldeanos Habría que hacer A ver, estaría guay En plan hacer un Una bajada Podríamos hacer de aquí Una bajada En plan, ¿sabéis? Con una especie de cobertizo Justo aquí, ¿vale? Hacemos en plan Aquí un cobertizo Y metemos Y metemos una entrada Para llevarlos directamente a casa Porque ahora que tenemos esto Ya podemos ir a casa directos ¿Qué? ¿Sabéis qué es una maravilla? Que no hemos marcado nuestra casa Eso ha sido una maravilla Eso ha sido 10-10 Goti, porque me he ido con el mapa Súper contento En plan, bueno, pues ya está Pero bueno, la estoy viendo, ¿eh? La estoy viendo La estoy viendo Sé dónde está Está arriba a la izquierda La estoy viendo, ¿vale? Más o menos se ve Hay una caquita marrón Pues esa es nuestra casa La caquita marrón Es nuestra casa Joder, lo que faltaba Más pilayas, tío Cuidado, ¿eh? Cuidado que se lía Además nos han visto Y se ponen nerviosos O sea, que vámonos de aquí Pero corriendo, tío Uy, cerdetes ¡Hola! Uy, pobrecito, tío ¿Habéis visto la cara con la que nos ha mirado? Ah, vale, no es que tiene esa cara De... por default Digo, ostras Digo, pobrecito, tío Le hemos desgraciado Pero muy fuerte, tío Con un camino de hielo A donde quieras llevarlos Sí, hombre Que hielo... Que no tenemos un pico con siltach animal ¿Cómo vamos a pillar aquí? A ver Y aparte Por esta zona el hielo se derrite O sea que es regular Tiene la cara perdida No sé, es como si hubieran comido setas, tío Como si hubieran comido setas del bosque Míralo Pobrecitos Están asustados, tío Por defecto están asustados No hacemos nada Y están cagados de miedo Están regular estos cerdos, eh Estos cerdos no están bien Estos no están bien Vamos a pillar estas setas Las setas vienen muy... Joder, más bichos de esos Sois pesadísimos, eh Hay un montón, tío Hay un montón de señores son malos Hay un montonazo ¿Qué tipo de flor son esas? Son lirios del valle, creo Sí, son lirios Sí Pues nada Cuidado con estas Estas son venenosas, ¿vale? Esto sí Si hacemos una poción Una sopa de estas Como la que hemos hecho Con lirios de esos Se lía de parda que flipas Porque te metes a ti mismo envenenamiento Y se puede liar pardísima Pues hemos encontrado un poblado Está bastante cerca, tío Está muy guay Vamos a descubrir un poco más de mapa Y luego lo... Vamos por aquí arriba Vamos por aquí arriba Y así descubrimos un poco más Y lo ampliamos para que lleguemos al poblado Tío, quiero llegar al poblado con el mapa Y le marcamos un banner Y hacemos ahí una pasada de aldeanos Para poder tener aldeanos en casa Eso sería goti Eso sería 10 de 10 Y podemos secuestrar a los aldeanos tranquilamente Un secuestrador de aldeanos automático Algo bastante precioso Dice de Craig Los Iron Golems Parecen el hombre de hojalata Del mago de Oz Sí que es verdad, parecían algo raro, tío Parecían algo extraño Parecían algo raro No sé qué era Pero algo raro tenían Algo extraño Estoy, por cierto, súper encorvado Ahí Parecía, yo qué sé Parecía algo raro, tío Ahí Esos versos comieron Ah, esos cerdos comieron lirios del bosque Sí, sí Se han quedado un poco regular los cerdos Están asustados así por defecto Son un poco raritos Toma, waterdrop Y pa' casa que nos vamos Vamos a hacer el portal al nether Lo que pasa es que No sé muy bien dónde meterlo, eh Sinceramente Porque el portal al nether Ojo, cuidado Eso sí que puede ser peligrosete Y el agua Tengo un trauma con el agua, tío Tengo un trauma con el agua Cuando volví a Minecraft Es decir, yo llevaba como Dos años Ponte sin jugar a Minecraft O más de dos igual Hacía un montón de tiempo Que llevaba sin jugar a Minecraft Y cuando volví a retomarlo Me pegó una enganchada Que no era ni medio normal O sea, me enganché, ¿vale? Eso es el inicio de De subir Minecraft en este canal, ¿vale? Me enganché que flipas otra vez Y... Y dije, voy a empezar con un hardcore Que puede salir mal Hay un montón de cosas que no conozco Voy a empezar con un hardcore Y empecé con el hardcore Y me ahogué, tío Me ahogué Porque antes El agua quitaba nada en Minecraft Quitaba prácticamente nada Podías tirarte ahí un rato Y aunque te quedaras sin oxígeno No pasa nada Porque aguantabas más o menos bien Y... Y ahora quita un huevo, tío O sea, ahora mismo Como te intentas Como intentas pasarte nadando en Minecraft Te ahogas Es que te ahogas O sea, es un efe en el chat Que flipas Buah, está súper bien, ¿eh? Lo del mapa está que te cagas de bien Está de maravilla Buenas, Resal Dice Richard ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Así que hay que hacerse Eh... Pociones de poder respirar debajo del agua Y eso, antes de nada Hay que hacer una po... Hay que hacer una granja De... De... De estas, tío Una granja automática de... De agua Eso es totalmente necesario Y luego os explicaré un truqui Para poder hacer la... La granja de... De... Esto que os comento De lo de pesca Una granja de pesca automática Bueno, AFK Porque flipas, tío Porque flipas en colores O sea, es... O lo haces bien O sería parda Básicamente Porque puedes romper una caña Con Mending, Glure Y la copia de C3 Y te la cargas, tío O sea que hay que hacer ahí Un pequeño truqui Vale, vamos por aquí Y vamos a ampliar el mapa Y así nos llega para el poblado Porque de momento no nos llega Así que vamos a ampliarlo Aquí, mesa de cartografía Y a darle Ponemos papel Ponemos el mapa Bueno, eso lo tenemos en esta mano Aquí Ponemos el mapa Vale, mete papel Y metemos otra ampliación Y Sans902 Es parte de la comunidad Así que muchas gracias Sans por ese follow Y bienvenido a la comunidad Dice Richard Bueno, se debe haber leído Lo de Buena Restal ¿Qué tal, Richard? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, amigo Eh... Dice... Jare, dice O también puedes Hacer un casco de tortuga Que te da respiración Bajo el agua, creo El casco de tortuga No sé si te da respiración Debajo el agua O podéis aguantar más Creo que podías aguantar Un poco más Vale, a ver Nivel 2 de 4 Qué raro, ¿no? Aquí no... Mira, escala 1-4 Esta sigue siendo Escala 1-4 Mira de esto, tío Y nivel... Esto está mal O sea, cuando le demos Supongo que cambiará A ver Ahora es escala Aquí está, vale, ahora sí Escala 1-8 Nivel 3 de 4 Ahora sí Tenemos un mapa Que te cagas de grande O sea, esto es una burrada Esto es una burrada de mapa Mira eso, tío Y se nos ha borrado, tío Yo pensaba que no se borraba Maravilloso, bien hecho Bueno, pues no pasa nada No pasa nada Ahí tenemos el mapa Va a ser... Luego esto Lo que podemos hacer también Es colgarlos, o sea, realmente Podemos llevarnos mapas vacíos Y colgarlos incluso O sea, está bastante guay eso Podríamos tener un mapa En plan Po, 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 po Sabéis, un mapa así de 4 Y lo colgamos De hecho, mirad Vamos a hacer varios mapas A ver dónde están De nivel 1 Igual queda demasiado grande Pero podría quedar guay En plan En esa esquinita de 4x4 Arriba de la mesa de cartografía Podemos meter Lo que viene siendo El mapa de nuestra zona Y eso puede quedar bastante bonito Y lo vamos descubriendo En plan así, ¿sabes? En plan explorando Y eso Puede quedar precioso, tío Pues es una cosa bastante bonita Necesitamos redstone Sí, es bastante barato también Con redstone y hierro Bueno, en cuanto al hierro Igual no es tan barato Pero ni tan mal Ponte a pescar Está roto lo que te sale con eso No, no, pero con una granja De pesca automática Con eso sí está roto Ahí te puede salir Desde pescadetes Para comida infinita Básicamente te haces comida infinita Y cosas así O sea, es una burrada Es una burradísima Está muy bien Está muy, muy bien Ahí está Vale, y ahora vamos a pillar El... Vamos a hacer aquí Un poquito más de mapa Vamos a hacer unos pocos más mapas Porque es que este es demasiado pequeño Este está bien Si te vas muy lejos En plan, para irte lejos Está guay Pero para lo normal no Así que vamos a hacernos tres más Vale, una cosa así Tres brújulas más Mapas Nos metemos aquí unos mapas Igual lo mismo La he liado un poco A ver Pop, 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 pop Ah, no, no nos llega Pero por poquito, tío Por poquito nos llega, ¿vale? Entonces necesitamos hacer Un poquito más de papel A ver, aquí teníamos No Un poquito más de papel Un pelín más Y listo Menos mal que tenemos Caña de azúcar a saco Y aún no hace falta Hacer un poquito más Hay que preferarla Ahí está nuestro cultivo De caña de azúcar